¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Gala número 3, muchas gracias por estar con nosotros y prepárense porque recibimos en estos precisos momentos a la primera pareja, se trata de Henry Mejía y Luz María Andrade Henry Luz María, bienvenidos a la gala número 3, es un gusto como estás Luzma, que guapísima Muchísimas gracias Iván Y Henry también está guapísimo el día de hoy, muy elegante, yo creo que amerita verdad, la interpretación que viene lo amerita todo, ¿cómo les ha ido chicos? Pues bastante difícil por la gravedad de la canción, pero es muy bonito y esperemos que le guste a todos lo que hemos preparado de verdad ¿Y el corazoncito cómo está? A mil por hora ¡Ay Dios mío! A mil por hora Henry, ¿qué podemos decir? Yo solamente me toca ser testigo de todo este estúmulo de emociones de esta mujer Excelente, no, está bien, se vale, ¿verdad? Se vale, hay que ser feliz Mira, vamos a ver cómo les ha ido los ensayos, tenemos ya lista nuestra cápsula de ensayo de Henry y Luz María Ambos temas han sido un reto para nosotros, pero ya estamos listos, los dos temas súper bien montados y esto para hacer realidad el sueño de Josué Lo importante es estar ya listos para esta gala en la que vamos a interpretar dos géneros, uno en el cual me siento súper cómodo y en el otro Esperamos dar un buen show, estamos contentos por el trabajo final que tenemos, creemos que podemos salir solventes todavía y poder hacer un buen papel Aún en este género que es muy difícil que es el reggaetón, ¿verdad? Y bueno, en la categoría de clásicos en español creo que podemos hacer un... podemos dar un poco de sorpresa Bueno, sabemos que la semana no ha sido fácil, se encuentran en posiciones nuestra primera pareja a tu señal Henry Yo les digo esas dos palabras que tanto les gusta ¡Música! ¡Maestro! Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Nadie te amará Como yo te amo 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 Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo a la alegría que me llamo Yo te amo en el cuerpo y en la alma Yo te amo cuando viene a tu alocada Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo, te amo Yo te amo Henry Luz María Se percibe el amor en el ambiente Los invito a línea de jueces por favor Vamos a escuchar el comentario de Alexia Punes Henry Luz María, me encantó como transmitieron el sentimiento Verdaderamente lo lograron muy bien, nos lograron emocionar desde un inicio Henry, Henry estábamos esperando escuchar esa voz tuya tan potente y tan poderosa Luzma tuvimos algunos problemas de afinación pero luego volviste a tomar las riendas de la canción Muchísimas gracias Alexia, esta noche amigos el voto secreto es a cargo de Marinela Ruegas y es que inicio con Marinela solicitándole el voto secreto Marinela de la noche Yo les recuerdo amigos este voto secreto pues es el que nos puede cambiar las posiciones de la tabla más adelante en el concurso Este voto secreto tendremos la oportunidad al final de poder conocerlo Calificación de Armando Solórzano es un 8 Calificación de Alexia Punes es 8 Y George Kruner les da 7 2, 8 es un 7 Y el voto secreto de Marinela a Camerinos Les solicito Luz María, Henry Nos vamos a Camerinos y allá se encuentra Charly Renderos Yo también quiero escuchar Charly, que dice Samuel Bautista Gracias Luciano me encuentro con Samuel Misión cumplida, interpretaron y actuaron muy bien Bueno yo sabía que tenía dos grandes artistas en mis manos Y bueno el aplauso es para ellos, el esfuerzo fue de ellos Yo únicamente guié pero el talento está en ellos Estoy muy feliz de seguir con ellos, estoy muy satisfecho de los resultados que tuvimos en esta noche Y bueno satisfecho, muy feliz En un Samuel las notas lo dijeron todo Radio regreso contigo Luciano, adelante Muchísimas gracias Charly Y recibamos a la siguiente pareja Ellos son Betty Mau y Gilberto Barraza Bienvenidos Teddy y Gilberto Quiero invitarles a tomar posiciones desde ya Con ese aplauso del público A tu señal Gilberto Música Maestro Ella te provoca bailando Te vuelve, te suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando Te vuelve, te suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Cata fiera Envuelve a los hombres y los deja Cata fiera A mí no me vas a ruñar Cata fiera Envuelve a los hombres y los deja Cata fiera A mí no me vas a ruñar A que te arruñe, papi, a que te arruñe A que te arruñe, papi, a que te arruñe A que te arruñe, papi, a que te arruñe A mí no me vas a ruñar A que te arruñe, mami, a que te arruñe A que te arruñe, mami, a que te arruñe A que te arruñe, mami, a que te arruñe A que te arruñe, mami, a que te arruñe A mí no me vas a ruñar Gata fiera, ¿qué es lo que te crees que estás bregando con cualquiera? Estás equivocada conmigo, vas a sacar candela. Vámonos hasta abajo para que pruebes de mi mela. Gata traicionera, hace mi prisionera. Vela que te pillo donde quiera y como quiera. Tú no te me escapas, de milagros no hay manera. Tú no me intimidas con eso de gata fiera. Conmigo te guiás, sé feliz de como quiera. Ella te provoca bailando, te mueve, te suelta y te deja. Y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Ella te provoca bailando, te mueve, te suelta y te deja. Y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Ella te provoca bailando, te mueve, te suelta y te deja. Y después se va con cualquiera. Yo soy tu gatita fiera. Teddy Bond, Gilberto Barraza, en la Gala 3, de Cantando por un Sueño. A línea de jueces, vamos a escuchar el comentario del jurado. Le corresponde a George Clooner. Bueno, estimado Teddy y Gilberto, realmente esto es una afrenta, evaluar el reggaetón en un concurso de esta naturaleza. Me parece que tuvo una buena puesta en escena. La parte coreográfica le da un elemento bastante rítmico. Creo que es algo muy difícil de lograr. Me da la impresión que le faltó un poco de energía a eso. Un poco de más expresión. La parte vocal, creo que está dentro del estándar. Este es un género muy polémico del que vamos a estar hablando toda la noche. Pero si ustedes se remontan a que esto inició como una respuesta al hip hop newyorkino. Y se trata de un baile en las calles. Porque no nos dejan entrar a la disco. Estudio 54, 1970. Esto surgió así. Entonces, la gente en las calles dice, nosotros también tenemos nuestra fiesta y vamos a bailar. Esto requiere mucho ritmo. Requiere mucha expresión. La parte vocal me parece bastante bien lograda. Felicitaciones por la parte coreográfica. Muchas gracias, George. Iniciamos calificaciones. Marinela tiene el voto secreto de la noche. Voto secreto, Marinela. Ahí lo tienen amigos. Voto secreto. A cargo de Marinela Arrué. Y continuamos. Vamos a ver las calificaciones. Armando Solórzano les da 7. Calificación de Alexia Punes es un 6. Y la calificación de George Kruner es 6. Para Teddy Pau y Gilberto Barraza. Muchísimas gracias a los jueces. Teddy, Gilberto, a Camerinos también. Allá se encuentra Charly. Charly, yo sé que estás en las zonas selectos. Adelante. Gracias, Luciano. Me encuentro con Francisco Ruiz. Francisco, un género muy difícil, pero iniciaron muy bien. Realmente ensayamos bastante. Estoy contento con ellos. Se desempeñaron bastante bien. Y también a los jueces, muchísimas gracias por sus críticas. Creo que algunas acertaron. Te digo, contentos. Los muchachos de Teddy y Gilberto trabajaron bastante. Me parece bastante el desempeño de ellos. Contento. Es un género en el cual, además de cantar, tienen que aprender a moverse, ¿no? Realmente doble dificultad, como dijo George. La puesta en escena ya lleva su dificultad grande. Más la parte vocal, que sí bien no tiene mucha técnica, pero va muy marcada en cuanto al tiempo y eso es lo que nos generó un poco de problema, ¿verdad? Ahora los ensayos. Pero contento, te digo, ellos trabajaron bastante y estoy contento con su desempeño. Bueno, gracias. Entonces, Francisco, yo les quiero recordar a ustedes que hay dos parejas que están en la cuerda floja. Si usted los quiere ayudar, acá está. Usted debe de enviar Gerardo al 6420. Es la única manera en que usted puede mantener el sueño de Carmencita vivo esta noche. O envíe Regina al 6420 para el asilo Ramón Meléndez en San Jacinto. Nosotros vamos a regresar con más de bailando y cantando y, por supuesto, pues, por un sueño. Ya volvemos. Continuamos en Cantando por un Sueño. El Salvador. Y ustedes saben, hay dos parejas sentenciadas. Esta noche una de estas dos parejas va a abandonar la competencia. Les presento a una de las parejas sentenciadas. Recibamos en el escenario a Gerardo Munguía y Rebeca Zelaya. Gerardo y Rebeca, bienvenidos a la gala número tres de Cantando por un Sueño. Sé que han tenido una semana muy pesada, una semana de mucha dedicación. Cuéntanos, Rebeca, ¿cómo te sientes? Porque no ha sido fácil enfrentar una sentencia. La verdad, hemos tenido una semana súper cansada, pero hemos dado todo de nuestra parte. Y espero que todo nos va a salir bien, Ociana, porque nosotros hemos dado todo lo que podemos dar. Un fuerte aplauso. Gerardo, han realizado actividades también y sé que muchas personas los han acompañado. Claro que sí, quisiera agradecer a la Secretaría Nacional de la Juventud por este evento y a la gente por todo el apoyo que nos están dando. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos y a dar todo. A darlo todo por Carmencita. Por eso también se han preparado mucho. Vamos a ver la cápsula de ensayos de Gerardo y Rebeca. Bueno, la verdad que el hecho de estar sentenciados nos dio mucha fuerza. Nos motivó a dar más todavía. Yo creo que se va a ver en el escenario ahora. La verdad, la preparación estuvo un tanto complicada, al igual que todas. Pero hemos vencido todas las dificultades. Por eso les vimos a presentar un mes duro súper bonito. Van a haber muchas sorpresas. Esperamos que les guste. Yo creo que en esta gala nos va a ir muy bien. Gerardo se ha preparado mucho. Rebeca le ha puesto muchas ganas. Y creemos que las canciones nos han favorecido. Claro, siempre pienso lo mismo. Ojalá que el jurado piense lo mismo. Ojalá que el público y el jurado piensen lo mismo. Ya están colocados en posiciones. A tu señal Gerardo. Música. Maestro. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si eres una ciudad. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, saltar caminos, me va, me va. Soñar contigo y a ver nacido para cantar. Me va el amor de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va. Me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta a la madrugada Me va a casa Me va el color Si es natural Me va, me va, me va, me va Me va Me va a ser amigos, me da caminos Me va, me va Soñé contigo y así te has ido Para casa Me va el amor De verdad Gerardo y Rebeca Fuerte el aplauso a Línea de Jueces Por favor Y escuchamos el comentario de Marinela Arrué Gerardo y Rebeca Un clásico ¿Qué es un clásico? ¿Qué es lo que ustedes acaban de interpretar? Es aquello que cantaron Los grandes como Julio Iglesias, Camilo Sexto, José José Y que hasta la generación de ustedes Los conocen Porque son grandes Porque lograron transmitir una emoción Porque lograron transmitir un sentimiento Y que la gente Sintiera eso Lo hicieron bien al principio Gerardo Gerardo me fascinó como lo interpretaste Lo hiciste muy bien Muy bien Hubo ciertos problemitas Pero es por falta de aire Sentí que no me dabas las notas Pero era porque como que estabas corriendo un poco Pero Rebeca te me desafinaste haciendo la segunda voz Empezaron muy bien Porque empezaron afinados Se complementaron bien al principio Cuando empezaste a hacer la segunda voz Ahí sí Se arruinó el pastel Suerte para la próxima Marinela, muchas gracias Por esa crítica Iniciamos con el voto secreto De Marinela Rued Voto secreto Ahí está ese voto secreto Es muy importante Calificación de Armando Solórzano Cinco Calificación de Alexia Funes Siete Y la calificación de George Kruner Es seis Para Gerardo y Rebeca Cinco Siete Seis Y el voto secreto Chicos, a camerinos Por favor Gerardo, Rebeca Prepararse Para la segunda ronda De competencia Y yo me voy Con Charlie Renderos Y el maestro de Gerardo y Rebeca Adelante Gracias Luciana Ernesto Calificación difícil S cinco Sí, bueno En realidad No estoy de acuerdo Con ese cinco Definitivamente Me gustó más el siete Y el seis Más acorde a lo que se ha hecho Pienso que el esfuerzo Valía un poco más que eso Pero Igual El público está De nuestra parte Eso es evidente Así que muchas gracias Bueno, ahí está el público Y ahí están los aplausos Y los gritos De toda esa fanaticada De esta pareja Yo regreso contigo Luciana Adelante Gracias Charlie Porque nos preparamos A recibir en la siguiente Pareja Fuerte el aplauso Para Lorena Cárcamo Y José Andaluz Lorena y José Bienvenidos Los invito a tomar posiciones Por favor A tu señal José Cuando tú mandes Música Música Maestro Lorena Cárcamo Lore López Y si alguna vez Sentiste algo lindo Perdóname 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 bebé El reggaetón Juanato Cantando con el corazón Gente salvador Mi cantando Mi cantando Mi cantando como dice Cantando con el corazón Cantando con el corazón Ah Ah Yeah Un aplauso Un aplauso Para Lorena Cárcamo José Andaluz A línea de jueces Lorena y José Escuchamos el comentario De Armando Solórzano Adelante Armando Creo que encontramos José Tu género Lo haces Lo haces muy bien En realidad Especialmente En las frases En el fraseo Y pues Lorena Yo siento que un poquito De energía corporal No te vendría nada mal En varias de las interpretaciones Que has hecho No solo en esta Hace falta eso Verdad Y hay desafinación también En los coros Cuando estamos Haciendo dúo En general Bastante bien Felicitaciones Es un género difícil Y nos transmitiste En el rapeado Mucha energía Gracias Armando Voto secreto De Mariela Rue Ahí está el voto secreto Nuestro público Si tiene la oportunidad Pero usted en casa Será hasta más adelante Cuando lo conozca Calificación De Armando Solórzano Siete La primera calificación Para Lorena Y José Seis De Alexia Funes Y la calificación De George Kruner Seis Siete Seis Y seis Las diez Sus calificaciones Lorena Y José A Camerinos Por favor Muchísimas gracias Te veo muy cómodo Con ese vestuario José Nosotros amigos Nos vamos a ir a comerciales Para regresar Les cuento Viene Daniela Hernández Y Jonathan Rivera Ya volvemos Como lo anticipé En el bloque anterior Amigos En estos momentos Vamos a recibir A la siguiente pareja Daniela Hernández Y Jonathan Rivera Daniela Daniela y Jonathan Bienvenidos Están guapísimos También Muy elegantes Les invito a tomar posiciones Por favor Y a tu señal Jonathan Música Música Maestro El reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tinta me recuerda Mi irremediable dolor Me lajes en tu camino Hoy que mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Deje el tiempo en tus manos Hace esta noche perpetual Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tinta me recuerda Mi irremediable dolor Me lajes en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Me lajes en tu camino Me lajes en tu camino Me lajes en tu camino Un aplauso de la línea de jueces También para poder escuchar la crítica Esta es a cargo de Alexia Funes Daniela y Jonathan Muchas felicidades Tuvieron un control de la voz excelente Tanto en las notas altas Como en las notas bajas Yo creo que todos nos emocionamos Con una canción tan conocida Por todos los que estamos aquí Muchas felicidades Excelente trabajo Muchas gracias Alexia Iniciamos las calificaciones Voto secreto de Marinela Voto secreto Ahí lo tienen Calificación de Armando Solorzano Ocho Calificación de Alexia Funes También es un ocho Y la calificación de George Kroener Siete Dos ochos Un siete Y el voto secreto Chicos Muchas felicidades Y a camerinos Por favor Allá se encuentra Charly Renderos Charly Estás con la maestra Lucía Sandoval Adelante Así es Luciana Me encuentro con Lucía Sandoval Lucía Ocho Y siete Estás Satisfecha No No estoy satisfecha Con el señor Krune A su sema Un siete El que le está poniendo Señor La interpretación Está muy bien lograda Las armonías Si se dio cuenta Están bien elaboradas Cuando cada uno Tuvo la oportunidad De cantar solo Lo supo interpretar Muy bien Así que Un siete Me parece Muy baja nota Ya quisiera ver A alguien En que lo pudiera cantar Así como lo hicieron ellos Bueno Ahí está Lucía Vamos a ver Qué es lo que responde George Bueno Se pronuncia Krune Ahora Usted esperaba Un ocho Yo le di un siete Qué más le puedo decir Bueno Considere muy bien En que se basa También los números No se pueden poner Muy a la ligera Creo que Hay que especializar Un poco Qué cosas Se pueden valorar Cada uno De los puntos Para llegar a dar Una cifra correcta ¿Algún comentario más? George Sí, cómo no Esta es una cuestión Muy subjetiva Luciana Es decir No podemos estar haciendo Una elaboración técnica De cada participación Porque sería muy tedioso Realmente Siento que fue Una buena interpretación Probablemente El punto que no ganaron Es por la parte De la interpretación Un bolero Se tiene que interpretar Con el alma Y los vi un poco rígidos En el escenario La parte de la voz Estuvo bastante bien hecha Muy bien Ahí está la respuesta Charly Satisfecha No del todo Pero este Él sabe lo mejor Quizás Al final Aprendimos Al menos Cómo se hace Cómo se dice El apellido ¿No? Adelante Luciana Gracias Charly Nos preparamos Para recibir A la siguiente pareja Charly Alfaro Y Katy Maniagua Y qué pareja Charly y Katy Les ha ido muy bien Las dos semanas anteriores Las dos galas anteriores De hecho Quedaron en primer lugar ¿Cómo se sienten? Pues muy felices Dispuestos a seguir dando Lo mejor de nosotros Hemos trabajado muy duro Este género Es bastante difícil Parece que no Pero es difícil Pero estamos emocionados Por estar acá Bueno y Charly Qué decirte Sé que muchos seguidores De ustedes De la pareja Están acá presentes Pero te pregunto ¿Habrá alguien especial En el público? Todos son especiales Todos Todos La barra Son personas Todas son especiales También son personas Que significan mucho Está bien Vamos a ver Cómo les ha ido A ustedes En su cápsula De ensayos Adelante Sobre todo Porque los géneros Que ustedes van a escuchar Definitivamente Están difíciles Nosotros No bailamos Estamos tratando De bailar ¿Verdad? De cantando Eso está costando Un poquito Y nos han dado Unas cuantas técnicas Pero realmente El aire falta Y sobre todo Que sean bastante ágiles Pues obviamente El aire afecta Y estamos también Trabajando eso Pero ya con otra Perspectiva Otras técnicas Que eventualmente Pues tal vez Las cámaras lo agarran Bueno ya los vieron Ya se encuentran En posiciones Charlie, Katy A tu señal Charlie Música Maestro Ay nuestro amor se acabó Por mi buscando otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca De ti Ay nuestro amor se acabó Yo celebro cantando Tú te quedas pensando Por mi sigues suspirando Solo te queda Para que aprendas a valorar esta queda Lo que te toca va a ser candela Para esta reina que es una vela Ay, ay ya no llore No quiero que me traiga flores Buena suerte y no te enamores Que esta vive de las mejores Ay nuestro amor se acabó Por mi buscando otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca De ti Ay nuestro amor se acabó Por mi buscando otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca, loca De ti Yo sigo vacilando La pelas olvidando Mucho roneliendo Porque de mi mente yo te estoy sacando Yo sigo vacilando La pelas olvidando Porque de mi mente yo te estoy sacando Ay nuestro amor se acabó Por mi buscando otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca De ti ¿Quién es? El que te pone a vibrar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? El que tú quieres besar ¿Quién es? Ay nuestro amor se acabó Continuando otro hombre Otro que te vuelva loca Loca, loca De ti Reciben la crítica de Marinela Arrué Tremendo reto el poder cantar reggaetón Díganme si no ¿Verdad que es tremendo? Tremendo ¿Saben qué? En el calor del reggaetón Quien hace las letras y la música Le llaman el arquitecto Imagínense por qué Sí me gustó Les cuento que sí me gustó En el reggaetón Es bien importante el fraseo Es bien importante saber manejar la respiración Y el no atropellar las palabras Para poder hacerlo en tiempo Sí se oían cansados En los audífonos se oían cansados Y sentía como que Que no daban Pero sí me gustó lo que hicieron Los felicito Mariana, muchísimas gracias Iniciamos con su voto secreto Las calificaciones para Charlie y Katy Ahí está el voto secreto De Marinela Arrué Calificación de Armando Solórzano Ocho Calificación de Alexia Pune Siete Y la calificación de George Kruner Siete Así las calificaciones Charlie y Katy Muchísimas felicidades Y a Camerinos Se nos van a Camerinos Bueno amigos La verdad que se está pasando muy bien Esta gala número tres Sabemos que ustedes en casa Pues también están disfrutando al máximo Yo les recuerdo Hay dos parejas Que se encuentran en la cuerda floja Y que solo usted decide Cuál es la que se queda Y cuál es la que se nos va De la competencia Pero en estos momentos Yo quiero hacer contacto Con el Lounge Claro Ahí están los amigos ¿Cómo están chicos? En el Lounge Claro Quiero saludarlos Vamos a ver Quienes están por ahí Ahí estoy viendo a Carlita Si no me equivoco Sí Ahí está Ahí está también Marielos Marielos Quien está Con su pareja Vamos a platicar un poquito Con Marielos Marielos ¿Cómo te ha ido Durante esta semana? Sabemos que la semana anterior Hiciste un gran esfuerzo Por culpa de esa caída Que tuviste ¿Cómo estás para el día de hoy? ¿Cómo está tu cadera? Poco a poco Con las terapias Hoy no voy a cantar sentada Pero bueno Se van a llevar igual Una buena sorpresa No me puedo mover todavía mucho Pero Brian acá hace todo Todo lo que corresponde A esa parte por mí Y así que con muchos ánimos Igual dispuesto a dar Todo en el escenario hoy Para cumplir el sueño De Andrea Y toda la academia Mira Marielos Brian nos impactó En la gala 1 Cuando de repente Lo vimos bailando Con un ritmo Con un sabor Y un movimiento ¿Qué podemos esperar Brian? ¿Será que has tenido Alguna maestra especial ahí? No pues Traigo preparado Algo de sorpresa Para ahora Ya que es un ritmo Muy movido Y ojalá que la gente Lo disfrute Bueno eso es lo que esperamos ¿Verdad? Que todo el público Lo disfrute Al máximo ¿Está por ahí Rafa? Rafa ¿Estás por ahí? Por acá estamos Luciana ¿Cómo estás Rafa? ¿Cómo estás? Contentísimo Viendo la participación De nuestros compañeros Y pues es un reto Realmente el reggaetón Estamos contentísimos Con Johanna Aquí la tengo La para ¿Qué piensas Johanna Del reggaetón? Bueno creo que el reggaetón Es un género muy difícil Agradezco totalmente A mi hermana Stephanie Que está ahí acompañándonos Con mi familia Sinceramente Apoyándonos Vienen desde San Vicente Y creo que si no hubiera sido Por ella No me hubiera aprendido La canción Que vamos a llegar A interpretar En esta noche Bueno Johanna Les deseo lo mejor A ustedes también A Rafa y a Johanna Y nosotros Pues más adelante Estaremos nuevamente Haciendo contacto Con el Lounge Claro Nos vamos a pausa comercial Y ya regresamos Con la gala 3 De Cantando por un sueño Nuevamente amigos Ya estamos listos En la gala 3 Cantando por un sueño En el escenario Marielos Aquino Marielos Aquino Y Brian Lando Verde Bienvenidos Marielos y Brian Ya están en posiciones Marielos decía Les tengo una sorpresa Ya no voy a estar sentada A tu señal Brian Música Maestro Música Esta tarde vi llover Mi gente corre Y no estaba azul La otra noche vi brillar Un acero azul Y no estaba azul La otra tarde vi que una vez Enamorada Daba besos a su amor Ilusionada Y tú no estabas Esta tarde vi llover Mi gente corre Y no estaba azul El otoño vi llegar Al mar hoy cantar Y no estaba azul Yo no sé Cuando me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé Solo sé Que vi llover Mi gente correr Y no estaba azul Y no estaba azul Y no estaba azul Ilusionada Y tú no estabas Enfada Debi llover Mi gente corre Y no estabas azul El otoño vi llegar Al mar hoy cantar Y no estabas azul Yo no sé Cuando me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé Solo sé Que vi llover Vi gente correr Y no estabas azul Y no estabas azul No estoy molesto No estoy molesto Definitivamente Hubo problemas técnicos Creo que alguna persona Del audio Se cerró el micrófono De Marielos Y yo estaba escuchando Desde la primera parte Que ella hacía Armonías Y la voz de ella No se escuchaba Yo creí que solo eran Mis audífonos Pero al quitármelos Cuando le tocaba El turno a ella sola Pues estaba cerrado Todavía el micrófono Roberto Te tengo una buena noticia Y Luciana te la va a dar Adelante Luciana Roberto tienes mucha razón Así es que vamos a repetir La interpretación Creo que se lo merecen ¿Verdad? Así es que nuevamente Chicos Mil disculpas A tu señal Brian Gracias por ver el video La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estaba azul La otra tarde vi que una vez enamorada Daba besos a su amor Y me hizo nada Y tú no estabas La otra tarde vi yo de irte y correr Y no estabas tú El otoño vi llegar al mar o encantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que una vez enamorada Estaba besos a su amor Ilusionada Y tú no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar al mar o encantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú Marielos, Marielos y Brian Landaverde Yo creo que hoy sí está contento el maestro Vamos a escuchar el comentario De nuestro juez George Kruner Querida Marielos La televisión es una industria Cuando una persona tiene una imagen televisiva Es un producto Yo estoy viendo un producto aquí en ti esta noche Tú tienes una presencia muy especial Tienes un carisma Que se puede ver en la pantalla Tienes un perfil muy adecuado para esto Probablemente la canción te llevaba muy rápido Igualmente a Brian Creo que el arreglo está demasiado rápido Escuché también los boleros anteriores Le pido muy amable a mi gran amigo Kiko Monterrosa Perdón, Kiko Arteaga Que le pongan un poco de más interés A lucir la voz de los cantantes En este tipo de canciones En este tipo de géneros Me parece algo muy bien ejecutado El dolor que tienes en tu cadera Probablemente no te dejó afinar en un par de ocasiones Pero por lo demás, muy bien hecho Muchas gracias George Voto secreto de Marinela Rue Adelante Marinela Voto secreto Para Marielos y Brian Calificación de Armando Solórzano Siete Calificación de Alexia Punes Ocho Y la calificación de George Krooner Siete Muchas felicidades Brian, Marielos Nos vamos a Camerinos Contigo Charlie, adelante Gracias Luciana Me encuentro con Roberto Salamanca El maestro Hoy sí maestro Muy bien todo Bueno, creo que Marielos y Brian Demuestran Que tienen el espíritu Para sobreponerse A cualquier Vicicitud que se les presente Inclusive Eso pues puede desmoralizar A un cantante Más que todo estar en vivo Y que se dé un problema técnico Como el que tuvieron Pero lo vimos sobreponerse Y lo vimos disfrutar la canción Yo lo disfruté mucho Sí estoy de acuerdo Que el arreglo Sí estaba un poquito aceleradito Pero es como yaseado Esta canción es una balada Que estamos acostumbrados A escuchar Casi a un tempo Mucho más lento Pero bueno Es algo original Pues y me gustó realmente Así que Les quiero dar las gracias A los jueces Por su comentario Gracias Regresamos entonces contigo Luciana, adelante Carly Aquí nos encontramos Para recibir a la siguiente pareja Amigos Reclamos A Rafa García Y Joana Alfaro Rafa y Joana Qué tremendo look El que tienen hoy Ya sabemos a lo que viene ¿Verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo está Joana? Pues muy bien Esta noche emocionada Y con ganas de empezar Con ganas de empezar Ya le diste las gracias A tu hermana Porque ha sido fabulosa contigo ¿Dónde está mi hermana? Que no la veo Por aquí Quiero agradecer también A mis compañeras de la asamblea Que han venido en esta noche A ir de mi trabajo Gracias por estar apoyándome Creo que mi hermana Todavía no ha venido Bueno Vamos a ver Rafa, Joana Cómo les ha ido a ustedes En sus ensayos Durante esta semana Cápsula de ensayos Ya están los temas Cocinadísimos Estoy emocionado Porque este día Voy a cantar Un género en especial Que juré Nunca cantarlo Bueno En esta tercera gala Estamos súper emocionados Ya tenemos las canciones listas Tenemos sorpresas Para todas las personas Que nos miren en este día Especialmente hay un género Muy difícil de interpretar Que no es nada lírico Pero sí exige mucha energía Exige bastante desgaste físico Y veo que los muchachos Lo están haciendo bien Y con todo Y con todo su esfuerzo Y con todo su corazón Esas son las imágenes De la controversia Pero eso será más adelante Listos están ya A tu señal Rafa Música Maestro Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Qué rico Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume dolino con el viento Qué rico Tienes un cuerpo brutal Y tu eres otra cosa Prende y te ponte en la diosa Y sin pensar con mi hermosa Del momento se me hace el sol de rosa Como una diosa Qué poderosa Se me sienta Mata con la vestimenta Echa pimienta Y se me sirvienta Representa Usa las herramientas Y enseguida me tienta Con un beso de menta Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Qué rico Huele Me desespero Quisiera sentir Tu cuerpo Desalento De venir a mí No pierdas más tiempo La mano más suave del perro Maquillas con su cartera No te pierdas el paso Jamás Ha perdido un caso Dame un abrazo A mi amena en el brazo Acaba Prende como lava Y sin pensarlo Ser mi esclava No me siento una lava Que se va a guayaba Él ya no pega ni lava Pero bailando en la brava Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Sex y movimiento Oh, oh, oh Rafa García y Joan Alfaro En su primera ronda de competencia La crítica La crítica Está a cargo de Armando Solorzano Armando Lo hicieron Transmitir la energía Aquí todo el mundo Lo estábamos sintiendo Rafa Joana, siento que estás acostumbrado a cantar con tu estilo Y en las partes melódicas a veces es lo que te detiene un poquito Pero lo tuyo es la energía, las canciones que van rápidas Y esta canción te quedó súper bien Joana, mucha presencia Me gustó un poquito de más fuerza en la voz tal vez Un poquito de más fuerza en la voz Pero excelente Me gustó un montón Gracias Armando Calificaciones Voto secreto De Marinela Arrué Voto secreto De la noche Calificación de Armando Solorzano Ocho Calificación de Alexia Punes También es un ocho Y la calificación de George Kruner Siete Muchas felicidades Muy buenas calificaciones Y a ustedes no les pido todavía ir a Camerino Sino que Nos vamos a quedar por aquí El día viernes en el relato Joana Te lanzaron una pregunta Luz María Le dice lo siguiente a Joana Escuchemos Sí me llevó por sorpresa el comentario Yo no lo escuché Pero sí me comentaron unas amigas Y sí me admiro bastante Y yo quisiera saber Joana A qué te referís Cuando decís Que estás esperando el momento Pero para qué Pues es que Nos estamos conociendo Pues sí Son personas que se están conociendo Y creo que sobre eso Aparte que ya lo sabe toda la gente Yo siempre me baso muchísimo en el respeto Con respecto a esas cosas Entonces Si me pudiera aclarar ese punto de ella Pues aunque no 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 Se refería a algo más Pero sí Yo respeto muchísimo eso Entonces Yo respeto a la gente con eso Me gustaría que ella respetara Que viera que Que si él no está conociendo Yo lo estoy conociendo a él Bueno Esa es la pregunta de Luz María Dice Que está esperando el momento Para qué Joana No le va a decir nada a Luz María Ahorita Señores Nos vamos a ir a pausa comercial Y ya regresamos Con más de Cantando por un Sueño Bueno amigos Continuamos con más de Cantando por un Sueño El Salvador Yo quiero invitarles a que usted Siga apoyando a los dos equipos Que se encuentran sentenciados Esta semana Uno de ellos es el equipo de Gerardo Y Rebeca Gerardo Envíen la palabra Gerardo A través del 6420 Para permitirles la oportunidad De poder continuar En la competencia Y Regina y Roberto Por segunda semana Se encuentran En sentencia Señores Regina A través del 6420 Y continuando Escuchamos a George Hacerle una sugerencia Al maestro Quico Arteaga Y el maestro Pues quiere contestarle Adelante maestro Sí, exacto Bueno, unos segundos Jorge, con todo el cariño Y respeto al mundo Yo sé que en gusto Se rompen géneros La Rebeca es un arreglo Completamente diferente A la versión original Pero sí, yo creo que Con todo respeto No estás calificado Para decir Si le ponemos interés o no Porque Es un trabajo realmente muy grande Detrás de cámara Es un trabajo A tiempo completo Y es un trabajo que Si la versión No es del agrado Del oyente Sí está interpretada Con mucha calidad Solamente Muchas gracias Muchas gracias a usted maestro Ahí teníamos el comentario Del director De nuestra orquesta El maestro Quico Arteaga Quiero invitar A la siguiente pareja En el escenario De Cantando por un sueño La otra pareja sentenciada Regina Cañas Y Roberto Guillén Se ven guapísimos Los dos elegantes Increíble Regina, ¿cómo estás? Bueno, pues bien Hemos aprendido A encontrarle el humor A nuestra situación Ha sido una semana Difícil Por segunda semana Y bueno Podría ser la última oportunidad De continuar la esperanza Para los ancianos Del asilo Ramón Meléndez Así es Estamos enjabonados ¿Verdad? Vis Pero tenemos la esperanza De seguir adelante Gracias a todos Los que nos han apoyado Y estamos seguros Nos seguirán apoyando Luciana Porque la esperanza De esos 35 ancianitos Tiene que seguir viva Y también La única oportunidad De que vean A Regina Cañas Reggaetoneando Si nos salvan Y a Roberto Guillén Reggaetoneando Así es Bueno Sé que se han preparado Muchísimo Y de ustedes también Tenemos cápsula de ensayo La cual vemos A continuación Yo he llegado a la conclusión De que a los jueces Les gusta tanto Vernos en escena Que nos quieren ver Cantar cuatro veces En lugar de dos Estamos listos Esta noche Hemos ensayado mucho Y bueno Los géneros Uno de ellos está Un género que demanda Mucha resistencia física Mucho aire Un género bastante Nuevo Bastante Pegador Con mucho movimiento Que jamás esperamos cantar Ni Regina Ni su servidor Y por supuesto La entrega de ellos Que lo van a hacer En el escenario Con estos dos ritmos Que están buenísimos Ella se arrebata Y ahí los estamos Viendo en acción En su cápsula de ensayos En posiciones Se encuentran ya Regina y Roberto A tu señal Roberto Música Maestro Yo era feliz Contigo Vida mía Tú eras Principio y fin De mi alegría Hasta que desperté En mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Música Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Hasta mi aliento Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Cómo no cesan Por ti Mira mi cuerpo 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 Regina Cañas y Roberto Guillena Línea de jueces También para escuchar El comentario Marinela Arrué Sinceramente quiero felicitar a su maestro Josel o Josel Josel Perdón Josel Felicidades Josel Porque si se mira Que han caminado De la primera gala Si se mira Se ve que han hecho un trabajo Yo quisiera Y los invito A que miren el primer video Y miren todo lo que han caminado Hasta ahora Todo lo que han recorrido Ahora El problema ahorita Es que los otros Ya están corriendo Los otros están más avanzados Se fueron a lo seguro Perdón Porque los dos se fueron En primera voz Pero realmente Han caminado Los felicito Gracias Muchas gracias Marinela Le pido el voto secreto Para Regina y Roberto De parte de Marinela Arrué Voto secreto de la noche Este voto secreto Puede cambiar La posición En tabla de posiciones De cualquiera De las parejas Sin competencia Siete es la calificación De Armando Solorzano Calificación de Alexia Funes Siete Y la calificación De George Kruner Siete Muchísimas gracias Regina Muchas gracias Roberto A Camerinos Yo aprovecho la oportunidad Yo aprovecho de verdad La oportunidad Para decirles Regina y Roberto Se encuentran En la cuerda floja Como decían ellos Es segunda semana Eso no es fácil Ya dentro de poco Se estarán enfrentando Con la otra pareja En lo que es el duelo ¿Y quién es la otra pareja Sentenciada? Estamos hablando De Gerardo y Rebeca Ambos tienen sueños Que son muy válidos Sueños Que de verdad Pues por los cuales Ellos se han esforzado Por los cuales Ellos quieren continuar Encantando por un sueño La decisión Hoy está en sus manos Recibimos en estos momentos A la siguiente pareja Un aplauso Para Víctor Emanuel Y Carla Cubías Bienvenidos Bienvenidos Víctor y Carla Les invito Buenas noches A tomar posiciones Por favor A tu señal Víctor Música Maestro For the world El duodinámico Cubías Emanuel Acércate a mí Acércate a mí Un poquito Un poquito Te quiero sentir Te quiero sentir Dame un tantito Dame un cantito Acércate Te necesito Te necesito Quiero contigo Quiero contigo Palar pegadito Bailando la toqué Y ella se dejó Y aprovecho Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Y aprovecho Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Amigata Se me marqué el jardín de victoria Demonía Remata tu colonía Quieren hacer una ceremonia Quieren, quieren El duodinámico La victoria eléctrica Supersónica Pónica Tú eres la mujer biónica Única La veja atómica Electrónica Reggaeton La toqué Y ella se dejó Y ella se dejó Y aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Y aprovecho y Pam, pam, pam La toco y Pam, pam, pam Amigata Y ella se dejó Casi Bailando la toqué y ella se dejó, te aprovecho y pam, 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 la toqué y pam, pam, pam. Víctor Emanuel y Carla Cubías, ahí viene de jueces. Escuchamos el comentario de George Kruner. Bueno, me parece bastante bien realizado Víctor Emanuel, conociendo tus antecedentes en cuanto al tipo de música que tú haces, imagino que esto es todo una ofrenda para ustedes. Lo felicito, lo han hecho bastante bien. ¿Delante, George? No, quiero aprovechar para comentarle a mi querido amigo Francisco Arteaga que las personas que están aquí calificadas para calificar somos los jurados. Le pido por favor que tengamos la altura profesional para no agredirnos de esa forma ante dos millones y medio de personas en televisión. Me refería sobre todo al hecho de que si tú llevas la canción y tú sabes a qué me refiero, demasiado rápido. Entonces el vocalista tiene problemas de respiración. Marinela Rue le comentaba a uno de los cantantes que no alcanzaba a respirar. Mi sugerencia era que trataras de darle un poco de un tempo más lento para que ellos puedan ejercitar mejor su voz y expresarse mejor. En ningún momento, en ningún momento, nos hemos puesto a evaluar la orquesta. Que dicho sea de paso, te comentaba, entre bambalainas, muy bueno. Perdón, pero en honor al tiempo, yo creo que el punto ya quedó claro. Nos vamos con el voto secreto. Marinela Rue para Víctor, Emanuel y Carla Cubías. Calificación de Armando Solórzano, 7. Calificación de Alexia Punes, 7. Y la calificación de George Kruner, 7. Gracias, gracias. Muchas felicidades, Víctor, Emanuel y Carla. Se nos van a Camerinos y nosotros, amigos, nos vamos a pausa comercial. Ya regresamos. Al regresar, María Fernanda Madillo y Douglas Canizales. Vamos, amigos, con más de la Gala 3 de Cantando por un Sueño, El Salvador. Ustedes, nuevamente, póngase muy cómodo porque vamos a recibir a la siguiente pareja. Siguiente pareja, María Fernanda Madillo y Douglas Canizales. María Fernanda y Douglas, qué guapísimos también están esta noche. Bienvenidos. Cuéntenme, ¿cómo se sienten? Emocionadísimos. De verdad, muy contentos de estar acá, compartir con todos ustedes, con todo el público salvadoreño también. Y, por supuesto, con Marlon, porque sé que está por allí. Allí lo estamos viendo, Marlon. Un beso para ti y lo estamos haciendo con mucho cariño, Marlon, para cumplir tu sueño, para que se haga realidad, con todo nuestro amor. Bienvenido, Marlon, esta noche. Douglas, ¿algo que tú le quieras decir a Marlon? Estamos contentísimos, contentísimos. Esta noche mucho más emocionado porque tenemos, por el que estamos acá, por Marlon. Por favor, Marlon, ahí está en la primera fila. Bienvenido. Y la abuelita también, que lo ha cuidado desde los dos años a Marlon y no lo deja, y no lo deja y no lo va a dejar hasta ver este sueño hecho realidad. Bueno, y por eso es que ustedes se están esforzando. Marlon, ponle mucho ojo a la cápsula que te vamos a presentar para que veas cómo ensayan estos muchachos. Vamos a verlo. Van a ver algo diferente, quizá, a lo que nos están acostumbrados a vernos a Douglas y a mí, pero estamos con muchísima alegría, muchísima emoción para que ustedes lo disfruten en familia. Ya tenemos los dos temas totalmente listos, familiarizamos muy bien con los dos temas, así de que esperen lo mejor de los otros en esta noche en la gala 3 de Cantando por un Sueño. Son otros géneros diferentes y que requieren también otro tipo de voces, de intención vocal, de interpretación. Ahí teníamos el ensayo de María Fernanda y Douglas, ellos ya están en posiciones, a tu señal Douglas. Tú nos indicas en qué momento decimos... Música, maestro. ¡Arriba! Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío, no esperen a que haga frío, para empezar a buscar el calor de un buen amigo, que les hable, que les quiera, que en una palabra sincera, fuera las buenas de añar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar. Donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar, juntos podemos llegar, unas, dos manos conmigo. ¡Dónde va a llegar! ¡Arriba, Salvador! Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar, para levantar el alma, para perder el sentido, y para olvidar conmigo, las cosas que hacen llorar, para llamar en la fuerza, donde vive la alegría, que en lo que todos querían, pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si encontraron su amigos, juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. María Fernanda y Douglas Canizales, en línea de jueces, ahí debemos amarlos también, poniendo mucha atención a su interpretación. Vamos a escuchar el comentario de Alexia Funes. María Fernanda y Douglas, Douglas, estamos viendo a Douglas salir, ¿verdad? Esta vez lo vimos mucho más seguro, y mucho más transmitiendo lo que estábamos viendo. Sí me gustaría ver más complicidad, y más complementariedad en su puesta en escena, que ambos estén más juntos, si bien se tomaron de la mano y todo, pero quiero ver más seguridad y más trabajo en equipo, y quiero oírte cantar más, María Fernanda. Muchas gracias, Alexia. Iniciamos calificaciones con el voto secreto de Marinela. Adelante, Marinela, voto secreto de la noche a cargo de Marinela Arrué. Hoy a ella le corresponde darnos durante las dos rondas de competencia este voto secreto. Calificación de Armando Solórzano, 7. Para María Fernanda y Douglas. Calificación de Alexia también es un 7. Y la calificación de George Kruner, 7. En esta ocasión, en su primera ronda de competencia, María Fernanda Douglas a Camerinos, con 3-7, muy buenas calificaciones. Y yo aprovecho para saludar a los chicos que se encuentran en la zona Lounge Claro. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo se la están pasando, chicos? Hola, súper bien. Estamos disfrutando de la gala. Quiero felicitar a todos mis compañeros que lo están haciendo súper bonito y dándolo mejor. También quiero decir y mandar un saludo muy especial a la gente de Metapan, que por allá estuvimos con Henry. Bueno, y Henry, ¿cómo has visto la competencia hasta el momento? Bueno, súper reñida. He visto trabajos muy buenos de todos los compañeros. Me han dejado sorprendido. Las facetas que no conocíamos de ellos, que la han explotado muy bien del reggaetón y de la balada. Yo creo que esta noche van a ser de muchas, de muchas sorpresas. La puesta en escena de Rafa y de Joana, ¿qué te pareció? Luz María. No, bastante buena. Bastante bien. Ok, ok, está bien. Teddy Gilberto, ¿dónde están? Los voy a saludar también. Por ahí están. Teddy. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues, muy contenta y esperando la segunda oportunidad para presentarnos con ustedes. Ya los veo muy elegantes. Gilberto ya pasó el reggaetón. Hoy vienen los clásicos en español. ¿Listo? Sí, claro que sí. Ya estamos preparados, ya esperando ya casi, siempre con los nervios, pero sé que vamos a dar un buen show. Bueno, aquí los esperamos en la segunda ronda. Eso es lo que se vive en el lounge, claro. Pero, amigos, yo quiero invitarlos a que conozcamos cómo está la tabla de posiciones hasta el momento. Apenas vamos finalizando la primera ronda de competencia y vamos a ver cómo está la tabla de posiciones. Por aquí tenemos en los primeros lugares, Henry y Luz María en la primera posición. En la casilla número dos tenemos a Daniela y Jonathan. En la posición número tres, a Rafa y Joana. Charlie y Katy, hoy están en la cuarta posición. Les sigue Marielos y Brian. Sexta posición, Víctor y Carla. Tenemos en la posición número siete, a Regina y Roberto. Ocho, María Fernanda y Douglas. En la novena posición, Teddy y Gilberto. Lorena y José, en la número diez. Y en la posición número once, a Gerardo y Rebeca. Así están las posiciones hasta el momento. Vamos a recordarle, esto es nada más la primera ronda de competencia. Y aquí también falta el voto secreto, pero falta la segunda ronda donde pues también vamos a ver el desempeño de cada una de las parejas. Amigos, esta noche tenemos un artista invitado. Un artista internacional que viene preparado para hacer que usted se levante de esa silla y se ponga a bailar. Pero quiero comentarle que este artista pues también estuvo conviviendo con todos nuestros equipos en competencia, con los soñadores y los famosos. Y esto que les presento es el convivio con Latin Fresh. Y con mucho orgullo, con mucho cariño, estamos presentando a un artista invitado que viene desde fuera. Está muy amado por todo El Salvador. Para ustedes, amigos, para el mundo. Aquí está Latin Fresh. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Cantando por su sueño. Eres tu casa acá y está acá para compartir. Ready, preparado para lo que es la fiesta. Tú sabes, la gala de esta noche. ¿Qué nos trae preparado esta noche? Bueno, mucha energía, mucho reggaetón. ¿Dónde están las viales? Vámonos, 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 vialzas. No, pa'l, 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 pa'l. ¿Dónde están los potis? Vámonos, 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 vialzas. No, pa'l, pa'l, pa'l. ¿Dónde están las viales? Vámonos, 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 vialzas. ¡Mailarinas! ¡Sí! Sí, hay piernas. ¡Miguetón en El Salvador! ¡Woohoo! ¡Muy bien! Nosotros vamos a cantar reggaetón. ¿Qué consejos da? Bueno, el reggaetón es una música que debe reflejar energía y alegría. Es una cosa bien importante cuando cada vez que uno sale en un escenario es que hacerlo como si esa fuera la última vez que van a estar en un escenario. Una pregunta, Latín. ¿Cuál es el objeto de tu inspiración para cuando escribes las canciones? Todo, todo. En este momento aquí, esto se puede convertir en una canción. Todo, o sea, todo lo que pasa en el mundo. Yo trabajo con niños y también con jovencitos. A mí me gustaría que como influencia tanto la música, también conocen un poquito los sentimientos tuyos y le dieras un mensaje sobre todo en un país donde un montón de jovencitos se nos van para un lado que no es el mejor. Lo que yo le digo a los jóvenes es, o sea, diviértanse, pásenla bien, entretenganse, hagan lo que les gusta, hagan lo que quieran hacer, pero siempre tomando una sola cosa en cuenta que es manténganse bajo el temor de Dios y pa'lante. Sí, a todos. Niños de la calle Siempre anhelando Un hogar en donde conservar La paz de su resguardo en su hogar Niños de la calle Buscando compañía Buscando quien le brinde un alimento Y que le diga que le ama Niños de la calle Dios me lo bendiga Me lo lleve en el pecho Y me lo lleve hasta arriba Niños de la calle Son nuestro anhelo Y cantando por un sueño Les canta a los niños de la calle Que Dios me los bendiga Todos ganamos hoy Hoy ganamos todos Gracias Gracias Que lindas las imágenes Y un aplauso por favor Para Latin Fresh Y para las 11 parejas Que el día de hoy Pues están dando lo mejor de ellos Al regresar de la pausa Viene la interpretación De este artista internacional invitado En la gala 3 De Cantando por un sueño Y el duelo No se lo pueden perder Encantando por un sueño El salvador Pilsener presenta El artista invitado Lo que usted ha estado esperando Nuestro artista invitado Se vale cantar Se vale bailar señores Con nosotros Con nosotros El pionero del reggaetón Latin Fresh El salvador El salvador Everybody now Todo el mundo arriba Arriba Hey Boom boom Mueve Boom boom Mueve Boom boom Mueve Boom 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 Mueve Boom boom Mueve Boom 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 Shake it baby Shake it ¡Suscríbete al canal! 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 Y se sufre y se lamenta, ya no haya alivio, nada consuela, y se piensa y se sueña, con qué vuelta, y se siente y se recuerda, cada vez su caja conversación, y se piensa y se sueña, con qué vuelta, me dejó, se me fue y me quedé sin nada, sin su piel, sin su voz, sin su mirada, de haber sabido que sería así, ella estuviera aquí, pero no, la perdí, y me llega su olor, letal como un gas, pa' recordarla más, y extrañarla más, pa' torturarme, viendo para atrás, porque no regresará jamás, Yo, todo el mundo con la mano arriba, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, se siente un vacío tan profundo, que mi pecho es morir en vida, es peor que eso, Ni el día, ni la noche es igual, ni la lluvia, ni la playa, ni el trabajo, ni el carnaval, todo parece normal, pero todo está mal, falta lo fundamental, me falta ella, mi estrella, la que fue mi afren, la más bella, ahora que llega al fondo de esta botella, no la encontraré, lloraré otra vez, Cuando termina, cuando acaba, cuando muere el amor, cuando te quedas solo, es que sabes que perdiste, cuando dices, vuelve por favor, cuando ya tú no dispones de su cuerpo, cuando ya no, no es tú, ya no, cuando ya no, no es tú, ya no, cuando ya no, no es tú, ya no, cuando ya no, Todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia, se siente un vacío tan profundo, que mi pecho es morir en vida, es peor que eso, Yo, esta canción va dedicada a todos los hombres Que son dueños del amor de una mujer virtuosa Que que la hace virtuosa, solo tu puedes saberlo Lástima, que muchas veces es demasiado tarde, you know Aún estás a tiempo, para merecerte su amor Aún estás a tiempo, para hacerla feliz Para pagarle con amor de vuelta, you know Todo cambia y a él, todo cambia Todo cambia y a él, todo cambia Sin ti, mamita, todo cambia Todo cambia, yo Para las sexy ladies, babies, tutis del Salvador Alright, muchas gracias mi gente, Dios me lo bendiga Muchas gracias a Latin Fresh En el Salvador, en el escenario de Cantando por un Sueño Cantando a dúo con Ingrid y Casa, quien es la voz femenina de la orquesta de Cantando por un Sueño Panamá Latin Fresh, bendiciones y muchísimas gracias por acompañarnos Yo me voy en estos momentos con Charlie Rendero Charlie, ¿con quién tú te encuentras? Gracias Luciana, me encuentro con las parejas sentenciadas Y estos chicos pues esta noche podrán decirle quizás adiós a Cantando por un Señor Salvador Gerardo y Rebeca, el sueño de ustedes es muy importante ¿Se han preparado para la actuación que viene a continuación? Hoy esperamos dar todo lo mejor de nosotros Por favor, le quiero pedir al público desde ahorita su apoyo Todavía es tiempo, no nos queremos ir Gerardo al 6420, por favor Muy bien, gracias Gerardo Y vamos a recordar ese sueño para que los amigos televidentes Sepan que enviando Gerardo al 6420 Pueden mantener el sueño de Gerardo y Rebeca En Cantando por un Sueño en Salvador Sale video Bueno, aquí estamos a punto de entrar a la casa de Carmencita Estamos aquí para refrescar la memoria al público Y para que vean las condiciones extremas en las que está viviendo Buenos días Buenos días ¿Qué tal está? Aquí la venimos a visitar A usted, Carmencita Le traemos unas cositas ricas Bueno, aquí estamos con Rebe Estamos luchando súper fuerte para que Para que se te cumpla tu sueño En verla a ella que Pues si me acuerdo que ella estaba alentadita Que ella andaba conmigo, la niña Y pues yo quisiera verla La mamá de Carmencita ha dado su vida Ha dado todo lo que ha tenido para poder salvar a esta niña de la muerte Nosotros les pedimos de todo corazón Que voten por nosotros No queremos irnos Por favor, voten por nosotros para que sigamos en esta competencia Queremos cumplir el sueño de Carmencita Por favor Ahí estaba el sueño de Gerardo y Rebeca Pero también hay otra pareja que está sentenciada Y es Regina y Roberto Esos ancianitos están esperando por ustedes ¿Cómo han tomado una sentencia por segunda semana consecutiva? No es fácil Cuando la noticia viene te desmorona Pero luego te pones a pensar de que por algo ha pasado De que no todo está perdido De que tenemos que luchar por salir nuevamente de la sentencia Ya lo hicimos una vez Y hemos pasado ensayando toda la semana Sobre todo este ritmo Que se ha llevado un par de libras de nosotros Que es el reggaetón Algo muy difícil Pero lo vamos a hacer de todo corazón Porque sabemos que somos la esperanza de 35 vidas 35 vidas de abuelitos que no tienen familia Y que viven en condiciones que no son las adecuadas Y estamos luchando por ellos Por el sueño del asilo Ramón Meléndez Gracias Regina Antes de ir al duelo Vamos a recordar ese sueño Porque todavía es tiempo de enviar a Regina al 6420 Este es el sueño de esta pareja Pues realmente cuando uno está sentenciado Lo invade un sentimiento de angustia Porque uno quisiera llegar hasta el final Para poder hacer realidad un sueño Pónganse a pensar que difícil es Para estos ancianitos vivir solos Saber que pasan los días y los días Y todo es exactamente igual Sin lugar a dudas Dios me ha permitido ahora estar encantando por un sueño Y ahora cantar ya no solo se trata de disfrutar La música o el canto Hay algo más importante Y es la vida de 35 ancianos del hogar Mi sueño es importante Y toma una gran importancia para mí Porque ya no solo se trata de hacer lo que me gusta Se trata de hacer con lo que me gusta Ayudar a la gente De eso se trata Y cuento con usted Enviando su mensaje al 6420 6420 Regina Por favor permítanos continuar Bueno les queremos invitar a ustedes Estas dos parejas al escenario Y yo les digo Y yo les digo ¿Cómo me las va a dar? Mamatador 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 ¿Cómo echarte flores? ¿Cómo echarte flores? Si eres un jardín Con esos colores Con esos colores Y yo valida así Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Y yo era para ti Y tú para las buenas Y tú para las malas Y tú siempre has de fin Y por eso Golpe con golpe Yo paro Un beso con beso Te vuelvo Y esa es la ley del amor Y yo aprendí Y yo aprendí Golpe con golpe Yo paro Y un beso con beso Te vuelvo Y esa es la ley del amor Y yo aprendí Que yo aprendí ¡Eh! ¡Séborr! Cuando se quiere Como te quise Traté de cerrar La herida que me abriste Y vuelvo a amarte Y a recordarte Pero ya no puedo Ahora olvidarte Voy a la sesión Donde yo me muera Pues vamos a ver Las calificaciones De nuestro jurado Solo calificaciones Iniciamos Con calificaciones Para Gerardo Munguía Y Rebeca Celaya Marianela Marianela Calificación 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 Marianela No es voto secreto Calificación ¡Siete! Calificación Para Gerardo y Rebeca De Armando Solórzano ¡Siete! Calificación De Alexia De Alexia Funes También es un siete Calificación De George Kruger ¡Siete! ¡Cuatro siete! Para Gerardo y Rebeca Hoy vamos con las calificaciones Para la otra pareja sentenciada Regina Cañas Y Roberto Guillén Calificación Marinela ¡Siete! La calificación De Armando Solórzano ¡Séis! Calificación De Alexia Funes ¡Siete! Y la calificación De George Kruger ¡Siete! Así las calificaciones Yo les recuerdo Al público Que estas calificaciones No inciden En el resultado Este es nada más Un parámetro A las dos parejas A Camerinos Por favor Muchísimas gracias A Regina Roberto Gerardo Y Rebeca Esto ha sido El duelo Usted decide Quien sale Quien queda en competencia Pausa comercial Y ya regresamos Un parámetro Un parámetro ¿Qué qué se está Un parámetro S Gracias. 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 Iniciamos la segunda ronda de competencias, amigos. Recibiendo en el escenario a Henry Mejía y Luz María Andrade. Henry y Luz María nuevamente en el escenario con un nuevo vestuario y con nuevos ánimos. Vamos a ver, ya están listos en posiciones a tu señal, Henry. Música. Maestro. ¡Ey! La luna en que es el mundo. ¡Lleva! Música. 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 M Americans. Música. 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 te apropiaste del escenario, te sentí bastante cómoda. Henry, es difícil cambiar de género cuando tenemos un estilo bien marcado, pero cada gala tenemos diferentes géneros y tenemos que adaptarnos a ese género. Me pareció que tomaste una actitud enojada para lograr incorporarte al género, pero no era necesario. Pienso que es solo cuestión de sentirte cómodo, de entender el género e irnos por ahí. Hay muchas parejas ahí que hay un gran contraste entre el famoso y el soñador. Ustedes tienen suerte de estar juntos porque tienen un buen nivel los dos. Gracias, muchas gracias. Iniciamos calificaciones. Le pido a Marinela su voto secreto. Voto secreto, Marinela, para Henry y Luz María. Calificación de Armando, siete. Calificación de Alexia Funes, seis. Y la calificación de George Kruner, siete. Muchas felicidades, Henry y Luz María a Camerinos. Buenas calificaciones, un seis por ahí, Charlie. Vamos contigo. Gracias, Luciano. Me encuentro con Samuel, su maestro. También muy buena actuación en su segunda canción. Bueno, estamos muy contentos por el resultado que estamos teniendo, bueno, que están teniendo ellos. A pesar, como dijo el juez Armando, es bien difícil cambiar de género cuando se tiene muy marcada una manera de actuar. Y, bueno, ha sido un trabajo muy duro para Luz María y para Henry. Yo soy muy satisfecho. Hemos salido adelante. Creo que todavía estamos esperando otros géneros donde podamos lucir aún más las voces de Henry y Luz María. Ellos tienen mucho más que dar y, bueno, estoy feliz por el resultado. Muy bien, muy bien hecho, Henry, muy bien hecho. Luz María, vamos contigo. Entonces, Luciano, adelante. Muchas gracias, Charlie. Nuevamente en el escenario, Teddy Pau y Gilberto Barraza. Hay todo un contraste de una interpretación a la otra. Los vimos ya en el reggaetón y hoy los vemos con los clásicos. ¿Cómo te sientes? Clásicos en español. Teddy. Pues, contenta con este género también. Esperamos hacer un buen papel esta vez. Acuérdense que estamos aquí para cumplir el sueño de Daniel. El sueño de Daniel Gilberto. Claro que sí, que cuente con nosotros que ahorita vamos a dar el todo, todo lo que tenemos para que sigamos en esta competencia. Bueno, vamos a ver cómo les ha ido en su cápsula de ensayos. Complicado uno de los temas. Pues, la verdad que cada género tiene su dificultad. Pues, hay géneros que no dominamos en su totalidad. Dar un buen show para todos ustedes. Y espero que lo que van a ver ahora les guste mucho, porque lo hemos preparado con mucho esfuerzo, con mucho amor para todos ustedes. Queremos presentar lo mejor de nosotros. Hemos trabajado, ensayado muchísimo, sobre todo porque queremos que el sueño de Danielito se haga realidad. Todo sea por ese sueño de Daniel, Teddy Gilberto, ya se encuentran en posiciones. A tu señal, Gilberto. Música, maestro. Quiero ser tu canción desde el principio a fin, quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, que dredonde sea, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que te da sobre tu cama, despertarte poco a poco y hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des, yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Y ese amor que alimenta a mi fantasía, es mi sueño y es mi fiesta y es mi alegría, la comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, ser todo en tu vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de ese amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la costa medida. La comida más sabrosa, mi amor que sabe querer, este género, me favorece mucho, la voz se te oyó preciosa y veo que tienen una buena comunicación pero quiero que saquen más lo que llevan dentro, que nos transmitan más pasión, que todos nos emocionemos los que estamos aquí Muchas gracias Alexia por esa crítica Teddy Gilberto, calificaciones iniciamos con el voto secreto de Marinela Arrué Voto secreto Calificación de Armando Solórzano Siete La calificación de Alexia Punes para ustedes también es un siete Y George Kruner les da un seis Así las calificaciones, dos siete es un seis Les invito a pasar a Camerinos Teddy Gilberto Y yo aprovecho y nuevamente hago contacto con la Zona Lounge Claro ¿Quiénes están por ahí? ¿A quiénes tengo la oportunidad de saludar? Y de poder platicar Vamos a ver Ahí los vemos saludando Lorena y José Andaluz ¿Están por ahí? Vamos a ver Lore y José Hola, hola, hola Sí, estamos acá Pues preparándonos para la siguiente canción Dándole gracias a Dios primeramente Agradeciéndole la oportunidad Cantando por estos niños Ellos se lo merecen Que recuerden Niños de la calle Dios me los bendiga Ustedes van a tener un hogar Escuchen Yo voy a cantar por ustedes En esta ocasión Y voy a poner el corazón Yo lo voy a hacer Solo por ustedes Qué lindo José Mira Lorena Yo no sé si yo vi mal Pero yo te vi así un gesto Finalizando la interpretación anterior Te vi un gesto así como que Algo no había estado bien ¿Qué pasó? Pues sí La verdad que Nos estuvimos Como que muy conformes Con la nota Pero los jueces Saben por qué Están poniendo estas notas Pero bueno Déjenme decirle Que para la siguiente presentación Vamos a poner Alma, corazón y vida Como dicen por ahí Para que esto salga súper bien Y un besote para todos Estos niños que nos están viendo Bueno pues yo quiero decir Unas palabras más Rapidito José Quiero decir unas palabritas rapidito Simplemente yo quiero Este decirles de corazón De que yo voy a cantar Con el alma Y bueno me les voy a entregar En esta ocasión Espero Espero en nombre de Dios Que toda la gente Que está viendo en la casa Consideren y apoyen El sueño de estos niños Que se lo merecen Los niños Hoy es el día del niño Ellos se merecen una casa Eso es lo que yo puedo decir Ya te escucharon Ya te escucharon José Muchísimas gracias Quiero platicar también Con María Fernanda Y Douglas Mafer y Douglas Hola, hola Luciana Hola, hola El Salvador Estamos acá ya listos Preparados Para nuestra segunda intervención Listo para lo mejor de nosotros Te veo tremendamente Reguetonero Y a Mafer también Me estoy escondiendo Porque creo que sea sorpresa Pero si Esa es la idea ¿Verdad? Bueno para interpretar Este género definitivamente El vestuario es importantísimo Así que así estamos ¿Y les ha costado? Mira Un poquito Porque de verdad Que ellos Tienen un vocabulario Pues diferente Pero Pero Es rico Es un vacilón Como digo yo Ya estamos aprendiendo A hablar Más o menos Él está hablando chino Así Muchísimas gracias Chicos Ese es el ambiente En la zona Lounge Claro Pero acá también Se vive tremendo ambiente Porque recibimos A la siguiente pareja Daniela Hernández Y Jonathan Rivera Dani, Jonathan Bienvenidos Esta es su segunda ronda De competencia ¿Cómo se sienten Con el género? Pues Muy contentos Ya que Bueno A Jonathan No sé si le gusta A mí me gusta Pero nunca lo había cantado Pero Vamos a hacer todo lo posible Para que nos salga bien ¿Y a ti Jonathan? Igual Es mi primera vez Vamos a cantar reggaetón Y a ver cómo nos dan las cosas Primero Dios Todo salga bien Ya lo veo que viene con Blin Blin y todo O sea Bien preparados Vamos a ver Cómo les ayudo a ustedes También en su cápsula de ensayos Pues vamos a poner Nuestra alma en el escenario Vamos a dar todo Lo mejor de nosotros Por Zaire Así que Zaire Si nos estás viendo Esta gala Va por ti Bueno Todas las galas van por ti Este esfuerzo que estamos haciendo Es por ti también Sabemos que es una gala muy difícil Daniel y yo hemos trabajado muy duro Vamos a tratar de dar lo mejor que podamos Y vamos a usar todo lo que podamos Para poder hacer un buen trabajo Los muchachos están ya entusiasmados Por los nuevos géneros Que se han presentado ahora Porque de cada uno Han estado aprendiendo ciertos detalles Con respecto a la técnica vocal Y el desenvolvimiento escénico Una nueva experiencia para ellos Bueno ya están listos en posiciones A tu señal Jonathan A tu señal Música Maestro Y es que te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby te quiero Y no respiro Y no respiro Oleire Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, y es que te quiero, baby te quiero. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz, y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz. ¡Fuera un aplauso para Daniela Hernández y Jonathan Rivera, línea de jueces, se preparan para escuchar el comentario de Marinela Arrué. ¡Vamos Daniela! Jonathan, la ventaja contigo es que tienes potencia en la voz y tienes brillo, eso da una ventaja increíble. Me gusta porque ya superamos con ustedes lo que es la afinación y la métrica, y miren que en el reggaetón sí era un reto de verdad. Danielita me lo cantaste un poco romántica, era como más, ¿verdad? Pero me gustó, realmente me gustó. El reto es para el próximo domingo, que sigan haciéndolo mejor todavía. Marinela, muchísimas gracias por el comentario, calificación, iniciamos voto secreto de Marinela Arrué. Voto secreto, calificación de Armando Solorzano, 7, calificación de Alexia Funes, 8, y la calificación de George Kruner, 8. Muchas gracias Daniela y Jonathan, a Camerinos también, el público se emociona porque George no es usual que de 8, entonces por eso se celebra. Nosotros amigos nos vamos nuevamente a pausa comercial, pero regresamos con más de la gala 3 de Cantando por un Sueño, El Salvador. Ya volvemos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Sí, definitivamente es una posibilidad, pero sobre todo quiero agradecer a la gente que nos ha estado apoyando. Muchísimas gracias, han sido muy finos y créanme, vamos a seguir luchando si nos dan la oportunidad. Gracias. Gracias. Y José, también podría ser la última oportunidad de tu pareja. Podría ser, tomando en cuenta que ya el público recibimos ese cariño la primera semana, esperamos recibirlo en esta ocasión también y la emoción está al borde. El público, gracias al público que está presente, el público en su casita. Muchísimas gracias y bueno, no nos queda más que esperar. Gracias. Bueno, yo me quedo con los maestros y nos vamos con Luciana y las parejas que están sentenciadas. Adelante, Luciana. Gracias, Charly. Y bueno, aquí tenemos a las dos parejas que se encuentran sentenciadas. Frente a ellos están las velas, las velas de los sueños, ¿verdad? Estas velas que hasta el momento están encendidas, pero una de ellas se apagará esta noche. Quiero en estos momentos invitar a que me acompañe la licenciada Sandra Cuchillas de Ramírez, quien es General Manager de TV Media, porque ella trae el resultado de la decisión de nuestro público. Ustedes en casa lo deciden de esta manera y ese resultado, las llamadas, los mensajes vienen en este sobre. Licenciada, muchísimas gracias. Siempre guapa. Y bueno, yo me quedo con las dos parejas y vamos a ver el resultado. ¿Qué ha decidido nuestro público? Para ninguno de los dos es fácil encontrarse en esta posición. Pero la decisión ha estado en manos, en manos de ustedes. Ustedes que conocieron los sueños de Gerardo y Rebeca, el sueño de Regina y Roberto. Ustedes que se identificaron y apoyaron a través del 6420, enviando los nombres de los famosos. Ustedes han decidido esta noche quién es la pareja que sale de la competencia y cuál es el sueño que también sale de la competencia. Como es un concurso, las reglas son así y la decisión del público es que sean ustedes quienes salen de la competencia. Pareja eliminada, pareja eliminada, pareja eliminada son Regina y Roberto. Pareja eliminada, pareja eliminada, pareja eliminada son Regina y Roberto. Me voy a Camerino. Adelante Charly. Ciertamente, y bueno, yo que me queda más que agradecer, ¿no? O sea, el público es el que ha decidido que Gerardo y que Rebeca se queden una semana más. Gracias a toda esa gente que está ahí ahorita y que nos está apoyando. Gracias a toda la gente que envió sus mensajes, que debido a eso es que vamos a tener una semana más. Aquí viene Gerardo, aquí viene Rebeca. Muchísimas gracias. Y nos comprometemos a hacer un mucho, mucho mejor trabajo y a impedirle al jurado volvernos a dar una calificación que no nos convenga. Muy bien, Gerardo, felicidades. Bueno, muchísimas gracias a todo el público, muchísimas gracias a Dios, a mi familia, me han estado apoyando muchísimo durante todo este tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias y Rebeca, mucha suerte. Vamos entonces con Luciana para conocer los porcentajes. Adelante Luciana. Muchas gracias, Charly. Aquí me encuentro con Regina, Roberto. Los porcentajes están en la pantalla. Ahí lo tenemos. Gerardo, Rebeca, se salvan, pues tuvieron el 66.70% y Regina y Roberto con el 33.30% son la pareja eliminada de la noche. Regina, Roberto, yo los quiero invitar a que tomen entre las dos manos la vela de la continuidad del sueño. Pues como decía Regina, son muchas vidas las que dependen de este sueño. Esos ancianitos tienen un deseo muy especial y por ese deseo Regina y Roberto se esforzaron. Pero la vela de los sueños, de la competencia, tiene que apagarse. Así es que les invito a tomar entre sus manos y apagar la vela. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos los momentos vividos en el escenario, las prácticas, los ensayos de Regina Cañas y Roberto Guillén. Yo les quiero ceder el micrófono para que puedan agradecer a esas personas. Ese es 33.30% del apoyo que recibieron. Bueno, muchas gracias a todas las personas que confiaron en nosotros y invirtieron su dinero en votos para nosotros. Esta es una competencia. Semana a semana van a ir saliendo parejas. Al final quedarán los mejores. Un sueño será completado gracias a TCS. Pero nuestro sueño no va a acabar aquí. Nosotros hemos puesto el nombre del Hogar de Ancianos en boca de mucha gente. Ya hemos dicho dónde está ubicado este hogar. Ahí está en la calle principal entrando a San Jacinto. Ahí están los ancianitos. Entonces, usted hoy ya no va a tener que votar por nosotros. Hoy va a tener que hacerse presente en ese hogar, llevar cualquier cosa. Porque ahí todo cae bien. Frazaditas, material para limpieza. Los visitadores médicos que andan sus maletas llenas de medicinas. Pasen por el hogar a ver qué se necesita. Las personas que tienen empresas de seguridad. Denos esa seguridad periférica que necesitamos. En fin, nuestro sueño no se apaga. Puede ser hecho realidad gracias al apoyo de ustedes, los salvadoreños. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra lucha. Ya disimuladamente, así, bajita la voz. Ya no cantando, sino que tocando puertas para no defraudar a nuestros ancianitos. Bueno. Gracias a Telecorporación Salvadoreña por esta oportunidad. Gracias a ustedes que están en casa y que nos permitieron llegar hasta acá. Gracias a Regina, a Joseph, gracias a Luciana y a toda producción. Realmente hicimos grandes amigos, buenos amigos. Y queda Roberto y Regina para rato. Vamos a dejar de salir encantados por un sueño. Pero seguimos luchando por la vida de esos ancianos. Gracias a todos. José, muchísimas gracias también. Yo sé que tú hiciste tremendo trabajo con esta pareja. Fuerte el aplauso para José, Refina Cañas y Roberto Guillén. Pásenla frente a despedirse como Dios manda de su público. Nuestra segunda pareja eliminada de Cantando por un Sueño. Muchísimas gracias. Y con el aplauso de este público, les decimos bendiciones y que ese sueño se haga realidad. Que muchos más corazones se unan también a esa lucha por poder ayudar a estos abuelitos. Pero amigos, la competencia continúa. Y nuevamente vamos a recibir en el escenario de Cantando por un Sueño a la siguiente pareja. Recibamos a Lorena Cárcamo y José Andaluz. Lorena y José, ya despedimos a una pareja más. Es difícil, ¿verdad?, decirle adiós a otros compañeros. Pero ustedes tienen la oportunidad en esta segunda ronda también de hacer lo suyo. Sí, la verdad que como tú dices, es bastante difícil decirles adiós. Y si ustedes se pudieran dar cuenta de lo que pasa allá atrás, es bien bonito. Por decirte un ejemplo, un día que estábamos con lo que era la cumbia. Todos allá atrás esperando nuestro turno, pero no crees que estamos sentados. Y ahí viendo cómo se equivocaba el otro, no, nada que ver. Sino que lo que hicimos, que nos pusimos a bailar. Y estuvimos ahí bailando y bailando y bailando. O sea, fue una energía bien bonita y cada momento es como que, mira qué te pasó. O sea, es bien bonito porque no es esa competencia que uno creería que hay allá atrás. Es mala competencia, sino que es una competencia muy sana. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo sé que se han esforzado. José ya prometió entregar el corazón. Vamos a ver la cápsula de ensayo. Híjole, está bien interesante estos ensayos. El género que nos tocó. Bueno, uno de los géneros que nos tocó está bien distinto de lo que yo normalmente cantaba. Pues estamos listos para dar lo mejor en el escenario. Estén pendientes del papel que vamos a realizar este día. Estamos bien contentos. Hemos hecho los ensayos con todo el corazón. Espero que el jurado valore nuestro esfuerzo. Tenemos un elemento que el reggaetón es su vaina. Está en su salsa, está en su charco. Y lo van a escuchar hacerse un solo. Bien bueno. Y eso es lo que ya vimos de José Andaluz. José y Lorena ya se encuentran en posiciones a tu señal, José. Música. Maestro. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más. Y ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una gloria. Hoy día sí es morir de amor. Por amor tengo en alma herida. Por amor no quiero más vida que en tu vida. De la gloria. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de tus testos. Soy tu amigo. Y quiero ser algo más que eso. Me da en gloria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo en alma herida. Por amor no quiero más vida que en tu vida. Soy mi alma herida. La gloria. Es morir. La crítica de George Croner. Lorena, José, esta es una canción sumamente difícil, es un reto para cualquier cantante. Camilo Sexto es uno de los grandes de la canción en español, del pop en español. Pude escuchar en los audífonos la colocación de la voz, en el caso tuyo José, bastante bien, pero Lorena desafinaste un par de veces. En todo caso, creo que es un reto muy grande para ustedes. Lo han hecho bastante bien. Ligeramente por encima de lo esperado. Solamente quería pedir, perdón, bueno, creo que no es justificante, pero Dios sabe cómo está mi gargantita ahorita. Y bueno, pero le echamos las ganas y de verdad, con muchas ganas hicimos esta canción, créanmelo. Así que, aquí está. Perdón, perdón Lorena, tenemos que pedir la autorización de la producción para poder hablar nada más. Perdón. Vamos a las calificaciones. Marinela, voto secreto para Lorena y José Andaluz. Gracias. Calificación de Armando Solórzano, siete. Calificación de Alexia Funes, siete. Y la calificación de George Kruner, siete. Para Lorena y José Andaluz, a Camerinos. Lorena y José, sabemos que Lorena está un poquito, un poquito mal de su garganta. Nos vamos con Charlie Renderos. Gracias, Luciana. Muy bien, el maestro Ángel Rivas, satisfecho con la actuación de los alumnos. Yo quisiera decir que sí, esta calificación me satisface si hubiera sido la calificación del reggaetón. Sí, tú lo decías, en el reggaetón sí hay un ritmo que ellos transmiten en la sangre. No, pues sí, era la salsa, estaba, aquí lo puede decir perfectamente, el reggaetonero. Sí, pasa, 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 pasa por acá. Pero la calificación de esta canción, ¿cómo la viste? Sí, bastante bien, pero sigo insistiendo tanto en la participación anterior como en esta. Se están enfocando solamente en los errores, pero lo bueno lo están dejando atrás y está arrastrando la nota, eso. Bueno, pero tenemos más semanas para poner mucho, mucho, mucho empeño. Así que mucha suerte, regresamos contigo, Luciana, adelante. Muchas gracias, Charly. Rápidamente recibimos a María Fernanda Abadillo y Douglas Canizales. María Fernanda y Douglas en su segunda interpretación al... ¿Toman posiciones a tu señal, Douglas? Música, maestro. 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 Llora, llora, las que juegan se quedan soldas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pasa de moda Te quise más que al mismo cielo Era mi vida, man Te quise más que a las estrellas Para no rejas Lo nuestro lo echaste por el suelo Por el piso, man Te levantó la mano de ella Para mi corazón Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale, poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale, poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó María Fernanda y Douglas, a línea de jueces, a escuchar la crítica. Armando Solórzano, ¿qué tienes que decirles? Douglas, al fin pude oír tu tesitura, excelente, me gusta que es amplia. María Fernanda, yo estaba bien en algunas cosas, pero hace falta más a carácter escénico, sin embargo, pienso que es una pareja, son ustedes una pareja que va avanzando semana a semana. Lo puedo ver. Gracias Armando. Calificaciones, iniciamos, voto secreto de Marinela. Voto secreto. Ya estamos en la segunda ronda, ya dentro de poco conoceremos ese voto secreto. Tu calificación Armando, siete. Calificación de Alexia Funes, siete. Y la calificación de George Krooner, siete. Muchas felicidades. María Fernanda y Douglas, a camerinos. Muchas felicidades. Y yo me voy a la Sun and Lounge, claro, ahí se encuentran las otras parejas. Unas que ya pasaron por la segunda ronda, otras que les falta todavía. Vamos a ver, ahí está Víctor. Víctor, Emanuel y Carla. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Luciana? Nosotros aquí re bien, Víctor. ¿Tú cómo estás? Yo muy contento, feliz, porque gracias a Dios, pues, ustedes pueden ver cómo todos los compañeros han postumado de su parte. Y nosotros, pues, también, más en el género del reggaetón, que nos fue súper bien, estamos muy contentos. Carlita. A ver, sí, la verdad, muy contentos, como ya lo dijo Víctor. Nos falta aún un género, pero estamos ya preparadísimos, con ganas de salir nuevamente al escenario y poder entregar todo de nosotros, para poder cumplirle el sueño a Oscarito. Bueno, ustedes se ganaron la mejor interpretación de la noche, el domingo anterior. ¿Sienten cierta presión esta noche? Primero Dios, si Dios lo permite. Y sí, también, por ahí, no, no, de verdad, esperamos que sí, pero hay mucha gente que está súper bien. Ok, mucha suerte, muchachos. Quiero platicar también, quiero ver, ahí está Charlie, Charlie y Katy. ¿Se encuentra por ahí? Charlie y Katy. Chicos, ¿cómo están, Charlie? Hola, muy contentos, de nuevo nerviosos. Fíjate que te quiero contar que todos aquí estábamos comentando que el género que estamos cantando reggaetón, realmente mi respeto para los reggaetoneros. Yo pienso que todos pensamos lo mismo, pero contentos, nerviosos y queriendo hacer lo mejor por el sueño, en nuestro caso de Johnny. Yo sé que él nos está viendo ahorita y esto lo estamos haciendo por ti. Eso es lo más lindo, ¿verdad? Por los sueños que ustedes están luchando. Katy, ¿cómo te sientes con tu desempeño hasta el momento? Bueno, bastante feliz, la verdad que nos ha costado, toda la semana ha sido una odisea, yo he salido a correr cantando para que me alcance el aire y la verdad que me siento satisfecha porque sí le hemos echado todas las ganas y es por ti, Johnny, que estamos aquí y queremos dar más todavía. Muchísimas gracias y te digo, Katy, te veías espectacular en el reggaetón. Gracias, Luciana. Muchísimas gracias a ustedes y recibimos a la siguiente pareja en el escenario de Cantando por un Sueño, Rafa García y Johanna Alfaro. Rafa y Johanna, los invito a tomar posiciones, por favor, a tu señal, Rafa. Música, maestro. Eres la ladrona que me roba, el corazón que yo guardaba para mañana. ¿Por qué razón sin consultar quisiste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti. Mi corazón es dedicado, tiene que estar con mi cuidado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame. Mi corazón es dedicado, fuerte una vez, fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mímame así. Tú, eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para mañana. Te mantuviste cantando en tonos bajos. Tienes problemas con los agudos porque tiendes a desafinar. Cuando la nota está alta, me tiendes a desafinar. Rafael, yo sentí que estabas en tu charco. Te sentí bien cómodo con la canción. Sé que lo pueden hacer mejor el próximo domingo. Gracias, Marinela. Voto secreto, Marinela. Para Rafa y Joana. Voto secreto. Mucha suerte, chicos. Calificación de Armando Solorzano. Siete. Calificación de Alexia. Siete. Y la calificación de George Kruner. Siete. Muchas felicidades. Muchas gracias. Tres siete y un voto secreto. Camerinos, por favor. Rafa y Joana. Y nosotros, amigos, nos vamos a ir nuevamente a pausa comercial. Pero al regresar nuevamente en el escenario, María Lozaquino y Brian Landaverde. ¡Ya volvemos! La Me encuentro con Fedor, el maestro de Johanna y Rafa. ¿Satisfecho con la actuación en ambas canciones? En ambas canciones estoy satisfecho en general, pero específicamente en esta no tanto. Sentí que bajaron un poco, se desanimaron, quizás estaban un poco nerviosos y claro, podría estar de acuerdo con la apreciación de Marinela, que las dificultades que tiene Johanna. Pero precisamente en eso estamos trabajando y eso nos gusta porque nos da más fuerzas para seguir adelante. Esos detalles hay que tomarlos en cuenta, vamos a tratar de superarlos y de hacer todo lo mejor para la próxima gala. Mucha suerte Johanna en la próxima gala, igual para ti Rafa lo hicieron muy bien, ustedes ya terminaron, pero todavía tenemos parejas que están por cantar. Así que adelante Luciana. Muchas gracias Charlie, aquí me encuentro en el escenario, aplausos por favor para Marielos, Aquino y Brian Landaverde. Un gran reto, cantar reggaetón, tú yo sé que lo vas a hacer muy bien, pero mira, Marielos todavía está delicada, ¿no? Sí, todavía tiene dificultades de bailar, pero yo sé que ella tiene ganas de bailar y por lo menos va a hacer movimientos ahí sexys, posando para mí. ¡Sexy! Eso es lo más importante. ¿Cómo te sientes Marielos? Bueno, sí, me duele bastante porque hoy he tratado de caminar un poco más, pero hacer el esfuerzo vale la pena, no he querido estar todo el tiempo acostada, sino que sí, he tratado de desplazarme y todo eso sí, me cansa y me duele, pero vale la pena todo el sacrificio. Somos testigos de que eres una chica muy luchadora. Vamos a ver la cápsula de ensayos de Marielos Aquino y Brian Landaverde. Pues yo sigo siempre con lo de la lección, no sé qué tanto vayamos a desplazarnos este domingo con Brian, porque los géneros pues también implican movernos un poco más, pero vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para salir adelante. Con los ánimos bien puestos, hemos estado preparando estas dos canciones por toda la semana, nos hemos esforzado y aquí con mi compañera, con mi maestro, las hemos sacado muy bien. Espero que ellos sepan echarle mano a todo lo que han estado aprendiendo y principalmente que se sientan bien en el escenario. Ya están listos, en posiciones, a tu señal Brian, cuando tú nos lo indiques. Música, maestro. Cantando por un sueño y con el corazón. Cantando por un sueño y con el sueño y con el sueño y con el sueño y con el sueño. Véctelo así, dame ahora tu mejor posey. Posey. Módela así, dame ahora tu mejor posey. Posey. Véctelo así, dame ahora tu mejor posey. Posey. Ella explota como en un drag Y la como el pito en un drag Se ve como Cytopans Es algo, ay, ay Ella es la nena de Brian Su pelo y su sexy vibe Está a otro nivel Intocable no la puedes ver Mami, vente al webcam Pa' que sigue mi plan Haz la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para foto Nunca queda loco Ahora dame la pose Más sensual que sepa, bebé Modela ahora así Dame ahora tu mejor Pose, pose Vive, pose Vivetelo así Dame ahora tu mejor Pose, pose Modela ahora así Dame ahora tu mejor Pose, pose Más sensual que sepa, bebé Vivetelo así Dame ahora tu mejor Pose, pose Ay, ay, ay Marielo Saquino Y Brian Landaverde Al línea de jueces Les pido por favor que escuchemos atentamente La crítica de Armando Solórzano Son una pareja que admiro mucho Porque a pesar de que has tenido este accidente Estás aquí con todo Porque nosotros te vemos en el escenario El domingo Pero yo sé que no es solo el domingo Es toda una semana que hay que trabajar Para que el resultado se dé ahora Puntualmente Ventajas que tienen Ustedes individualmente Es carisma Tú Marielo tienes mucho carisma Tienes que explotarlo Tú tienes agilidad corporal Y eso hay que explotarlo Comenzaste súper bien Todos empezamos a ver Una expresión corporal Que nos iba convenciendo Pero en la parte intermedia de la canción Nos calmamos ahí Y nos olvidamos de esa expresión Yo pienso que es importante en este momento Que tú soportes a Marielos Porque ella no puede tener mucho movimiento Y tú tienes que compensar eso Muchas gracias Armando Por tu evaluación Calificación Voto secreto De Marinela Rue Voto secreto Marinela Calificación de Armando 8 Calificación de Alexia 7 Y 6 Es la calificación De George Kruner 8 7 6 Felicidades Marielos Y nos vamos Con Charlie Renderos Gracias Luciana Sandoval 8 7 6 ¿Qué te parecen las calificaciones Roberto? Bueno Pienso de que Ellos tenían la desventaja De la movilidad De Marielos Que está un poco Complicada Y eso pues A nivel escénico Hace que Que todo sobrecaiga En Brian Y es difícil mantener Toda esa tensión En los movimientos Durante toda la canción Eso para empezar Si creo que Que pues Era ya un Como un handicap Que teníamos Y lo sabíamos Pero Estoy contento Porque El 8 De Armando Pues demuestra Que Que reconoce Que se hizo El mejor esfuerzo Y el trabajo Que Marielos Y Brian Realizan Lo hacen de corazón Eso es importante Gracias Roberto Nosotros nos quedamos Acá con Roberto Mientras tanto Luciana tiene Más que presentarles Adelante Luciana Presentamos nuevamente A Víctor Emanuel Y Carla Cubías Víctor y Carla En una segunda Interpretación En la noche Un género Totalmente distinto Carla Si la verdad Muy emocionadísimos Nos hemos preparado Durísimo Durante toda la semana Para poder Hacer Un mejor papel En esta interpretación Y echarle muchas ganas Para poder cumplir Este sueño de Oscarita Saluditos a toda la gente Que nos está apoyando A toda la gente En línea De la zona occidental Gracias de verdad ¿Qué ha costado más Víctor? Este género que vamos a ver O reggaetón Que dentro de todo Te vimos bien Para serte sincero Yo siento que esta Es más difícil Porque el reggaetón Más que todo O sea Es locura Pero esta si es cantada Es una canción Pues muy fuerte Y es una canción Que yo respeto Muchísimo vocalmente Bueno vamos a ver La cápsula de ensayos De Víctor Emanuel Y Carla Cubías Esperamos pues Primero Dios Poder Llegar al primer lugar Que tanto anhelamos Gracias a Dios En la gala anterior Subimos una casilla más Y tenemos fe Que Primero Dios Llegamos al primer lugar Esta noche A toda la gente También muchas gracias Por este apoyo Gente que se nos ha acercado Gracias de verdad Y echarle muchas ganas Si son temas complicados Ambos, ambos géneros Son complicados Pero estamos con la confianza En Dios De que nos ayudará A poder ya terminar De unir las piezas Y dar un buen espectáculo A estos amigos Víctor y Carla Éxitos Ya se encuentran En posiciones A tu señal Víctor Cuando tú mandes Música Maestro Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombrina emigró Presa que ando en final Que triste Si puedo sentir Si los mares De las playas se van Se tiñen los dolores de gris Hoy tú en soledad No sé si vuelva a verte después Y vuelva a verte después Que de mi vida será Que de mi vida será Sin él Sin él No sé si lo hace Que de mi vida Que no me alumbra ya Que triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ayudarme a vivir Víctor Emanuel y Carla Cubías Increíble interpretación en línea de jueces Escuchen por favor atentamente La crítica de Leysia Funes Víctor y Carla Esta canción es sumamente difícil Yo lo sé Tiene muchos tonos agudos Los cuales pues Uno tiene que armarse De mucho aire De mucha fuerza Para poder llegar a ellos Te favorece mucho Víctor a ti Porque ya está más cerca De lo tuyo Y Carla Tu voz siempre es hermosa Pero sí Tuviste problemas En los agudos Pero yo sé que con más trabajo Lo van a lograr para la próxima Gracias 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 Alexia Voto secreto A cargo de Marinela Rued Calificación de Armando Solorzano Ocho Calificación de Alexia Funes Siete Y la calificación de George Kruner Ocho Dos ochos Y un siete Muchísimas felicidades Víctor y Carla Gracias A Camerinos También los invitamos Y hasta allá me voy contigo Charlie Gracias Luciana Guillermo el maestro Sacaron un ocho A George Sí George Muchísimas gracias Hombre Yo creo que no voy a dormir Hoy en la noche por esto Pero Qué bueno Qué bueno Que ya los jueces También estén dando calificaciones Que son De acuerdo con Alexia Solo el re sostenido Fue el único agudo Que yo le oí Que no llegó bien No todos los agudos Hay que ser más responsable En cómo calificamos Pero en general Yo creo que estamos bien Yo estoy contento con las notas Y alegre por el trabajo realizado Muy bien Muchas gracias Guillermo Yo regreso contigo Luciana Adelante Muchas gracias Charlie Vamos a recibir A la siguiente pareja Nuevamente Y salvados Gracias al público Gerardo Munguía Y Rebeca Zelaya Ahí se encuentran En posiciones Gerardo Rebeca Yo te pido Gerardo Tu señal Para poder decir Música Maestro Me rompiste el corazón Como tú lloraste Me rompiste el corazón Me hiciste infiel No te hagas contarlo Hiciste el che Como tú lloraste Yo también lloré No te sorprendas Soy igual que tú Soy igual que tú Hoy un hombre nuevo se levanta Ahora sí voy a dejar que la soga se parta Lo que nos toca fue que Dios no nos reparta Yo sé que no fui santo Pero usted no fue muy santa De más veces Si esto sintió Ella se perdió Si mucho rindió Aguante muchas fichareras Muchos me buleos Ahora soy yo la que decide Amarte sin rodeos Mírame a la cara Y atrévete a decirme Que fuiste fiel Nena Lo que es amargo Nunca sabía Después que te enfadaste ¿Quién sabe por qué? No le dame que usted no lo hizo bien Soy igual que tú Me rompiste el corazón Me hiciste infiel No te hagas tonta Lo hiciste el che Como tú lloraste Yo también lloré No te sorprendas De que tú hablas Y por qué me reclamas Si caímos en la tentación Soy igual que tú De que el show No me venga con ese flor Soy igual que tú El que la hace la paga Un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza No se acabó el amor Gerardo Munguía Y Rebeca Zelaya Línea de Jueces Escuchan La crítica de George Kruner Bueno Gerardo y Rebeca Está claro por qué se salvaron Quiero decirte que Sabemos que es sumamente difícil Cantar este género para ti Igual que para Rebeca Hay que hacer un esfuerzo Gerardo En mejorar la técnica vocal Tú eres un vocalista Un cantante que tiene muchísimo futuro Sobre todo Porque estás muy joven Rebeca igual Hay mucho por qué aprender En las próximas semanas Esperamos que En dos o tres semanas Esa voz esté más madura Y podamos darte la mejor calificación Felicidades Muchas gracias George Voto secreto Marinela Para Gerardo y Rebeca Ahí lo tienen Voto secreto Calificación de Armando Solor Son los siete Calificación de Alexia Siete Y George también les da Siete Estas son las calificaciones Para ustedes Muchas felicidades Muchas felicidades A Camerinos También Gerardo Y Rebeca Y nosotros amigos Nos vamos a pausa comercial Y regresamos Con más de la gala tres De Cantando por un sueño El Salvador Ya volvemos ¡Gracias! 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 Amigos, recibimos a la última pareja En su segunda ronda Charly El Faro Y Katy Paniagua Charly y Katy Quiero invitarlos A tomar posiciones Ya que tú me brindes Tu señal Charly Música Maestro Ya lo ha pasado Lo ha pasado No me interesa Siempre sufrí Y lloré Todo quedó En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Tengo en la vida Por quien vivía Y hago y me amas Ya nunca más Yo estaré Solo hay triste Otra vez En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Vivo enamorado Vivo enamorado Que feliz estoy Ya olvidé Chacois Chacois A línea de jueces, escuchamos la crítica de Alexia Funes. Charlie, Katy, muy bien cantado, a todos nos emocionaron, muy bien, excelente trabajo. Solo, Katy, quiero que interactúes, me hubiera gustado que interactuaras más con Charlie, porque estabas quizás demasiado concentrada en la canción, y también tener cuidado en esas estrofas en que van juntos, que tienen que ir más en cuadratura diciendo las palabras al mismo tiempo. Pero muy buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexia. Voto secreto, Marinela. Voto secreto. Para Charlie, Katy, calificación de Armando Solórzano, ocho. Calificación de Alexia Funes, siete. Y George Krooner les da un nueve. Primer nueve de George Krooner. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, lo emocionaron. Nos vamos a Camerinos. Y yo también me voy con Charlie Renderos. Gracias, Luciana. Sin palabras. George. Hoy sí, hoy sí, viste que te estábamos viendo, ¿verdad? Este, Alexia. Siete, sí, en realidad, este, sí. Descuadrado un poquito en su interpretación. Pero también hay que comprender el hecho de que es una canción para solista, ¿no? Y meterle una armonía en ese momento, pues siempre el solista tiende a ser solista. Y ella, Katy, hizo un buen trabajo siguiéndola, pero es obvio de que la interpretación ha sido un poco bien al estilo de Charlie en este caso. Y creo que hicieron un buen trabajo. Yo hubiera esperado un poquito más, un ocho. Pero, ¿qué te puedo decir? Bueno, gracias, Rafael. Cerramos la noche muy bien. Fue la última pareja y cerró. Espectacular. Vamos a regresar desde acá con Luciana. Adelante, Luciana. Muchísimas gracias, Charlie. Bueno, las once parejas, diez parejas, perdón, ya somos diez. Diez parejas en competencia ya se encuentran con nosotros en el escenario. ¿Por qué? Porque viene un momento que también es muy esperado por ellos. El momento de conocer cuál es la mejor interpretación de la noche. Momento en el cual, pues, nuestro juez especial, que en este caso es el maestro y productor musical Carlos López, nos dirá cuál ha sido su evaluación. Vamos a recordar que aquí también tenemos un premio especial. Son quinientos dólares los que va a recibir la pareja con la mejor interpretación. Esto gracias a MD. Y nos preparamos para escuchar las palabras del maestro y productor musical Carlos López. Para escuchar cuál fue la mejor interpretación de la noche en esta gala número tres. Sí, bueno, Luciana. Esta ha sido una noche increíble. Definitivamente no esperé que hubiera tanta calidad. Y antes de dar el premio, quisiera hacer una felicitación especial a la banda por esos arreglos increíbles de esta noche. Excelente. Buenísimo. Ahora bien, el premio de esta noche se lo lleva una pareja que a mi parecer lo hicieron increíble. Se identificaron definitivamente con el género. Había una dificultad y de plano lograron hacer una coreografía buenísima. Transmitieron una gran energía y fueron auténticos, que es lo que quizás más le costó a la mayoría. Así que la pareja ganadora es la pareja que veremos a continuación. Muchísimas gracias Carlos por decirnos quién es la pareja ganadora de la mejor interpretación de la noche. Se trata de Rafa y Johanna. Fuerte el aplauso y reciben ese premio. 500 dólares gracias a MD. Así es, pero nosotros... ...todavía tenemos muchas sorpresas. Más adelante. Más adelante nosotros todavía tenemos que conocer quiénes son las parejas sentenciadas. Y esto va a ser al regresar de la pausa comercial. Ya volvemos. Patacola, vestimenta, hecha pimienta y sé mi sirvienta. ¡Representa! Usa las herramientas enseguida me tienta con un beso de menta. Que me asume mi cuerpo brutal. Que todo hombre desearía tocar. Regresamos con más. Encantando por un sueño observador. Que decía Luciana que tenemos sorpresas. Y esa sorpresa también es para nuestros soñadores y por supuesto nuestros famosos. Delante de ustedes pueden ver que hay una tómbola junto con 10 pelotitas. Esas 10 pelotitas tienen dos colores diferentes. Cada mujer que representa al grupo sexo femenino va a pasar a tomar una pelotita al tenerle en su mano la muestra a la cámara mostrando el color que ha elegido. ¿De acuerdo? Comenzamos entonces contigo. Adelante. Mucha suerte. Es importante que vean hacia adelante. Y el color es amarillo. Muy bien, Marielos. No, te lo llevas, te lo llevas. Siguiente. Cati, por favor. Rápidamente nos muestras el color, Cati. Amarillo. María Fernanda. Adelante. Tiene que ser sin ver. Verde. Muy bien, María Fernanda. Lorena. Muestra el color. Verde. Rebeca. Amarillo. Carla. Verde. Daniela. Amarillo. Teddy. Zimber. Zimber. Verde. Johanna. Zimber. Verde. Y finalmente, Luz María. Amarillo. Zimber. Muy bien, ya todos tienen su color, ya todos tienen su bolita. Les voy a explicar en qué consiste esta sorpresa y esta mecánica. Pues vamos a dividir a estas 10 parejas en dos grupos de cinco. O sea, van a formar dos grupos de cinco. Obviamente, por el color amarillo y el color verde. ¿Qué es lo que van a hacer estos dos grupos? Pues estos dos grupos deben de preparar para el próximo sábado un show muy especial en dos diferentes zonas de nuestro país. Eso será dicho por la producción. Ellos decidirán qué zonas son las en las cuales se van a presentar estos dos shows. Y esto va a ser a beneficio de un hogar que necesita ayuda. El sueño es el hogar Inmaculada Concepción de Izalco. Vamos a conocer cuál es la necesidad del hogar para que ustedes vean el esfuerzo que deben de hacer, muchachos. Corre video. Estamos aquí en el hogar Inmaculado Corazón de María, en Izalco, Solzonate. Este hogar tiene ya 15 años de existencia. El número de niños cada vez va aumentando. Comenzamos con una pequeña población de 12, después de 20, de 30, de 40. Este hogar necesita de mucha ayuda consistente en leche, frijoles, arroz y todos los enseres que son para la alimentación de todos los niños. No sé qué haríamos el día que nos encontráramos sin esos alimentos. Agradecemos a aquellas personas que se sensibilicen para esta causa de encaminar a estos pequeños a ser grandes hombres y grandes mujeres. Ahí lo tienen, ese es el sueño por el que van a luchar ambos grupos. Quiero aclarar, se van a presentar en diferentes zonas de nuestro país, pero lo recaudado por ambos grupos, pues será para un mismo fin que es este sueño. Ahora viene lo bonito, ¿cuál es la ganancia? Bueno, aparte de que van a ser el sueño realidad, el equipo que logre la mayor recaudación ganará por pareja un punto, un punto que puede ser utilizado en cualquier gala. Cuando ustedes lo deseen, van a utilizar ese punto, pero ese va a ser para el equipo que logre la mayor recaudación. Es importante recordarles, ese punto será nada más para las cinco parejas que logre la mayor recaudación de este próximo sábado. ¿Cómo han quedado conformados los equipos? Equipo verde, escuchen muy bien. María Fernanda y Douglas, Lorena y José, Víctor y Carla, Teddy y Gilberto y Rafa y Joana. Equipo amarillo. Equipo amarillo está conformado por Marielos y Brian, Charlie y Katy, Gerardo y Rebeca, Daniela y Jonathan y Henry y Luz María. Mucha suerte, chicos, porque ese punto puede hacer la diferencia en alguna noche que está por venir. Y esto es por el hogar, que esto es muy importante, ¿verdad? El hogar Inmaculada Concepción. Y hoy sí, llega el momento, llega el momento de dar a conocer cuáles son las parejas sentenciadas. Es el momento más triste y es el momento en el cual dos, tres o quizás cuatro parejas tendrán sentencia esta noche. Iniciamos, Charlie, mencionando los nombres de las parejas que no están sentenciadas. Suerte, chicos. Suerte para todos. Primera pareja. Que no está sentenciada. Quiero invitar a la pareja conformada por... Jonathan y Nadiena. No están sentenciados. Pareja que tampoco están sentenciados. Son ustedes. Charlie y Katy. El número se va reduciendo en las parejas. Y otra pareja que no está sentenciada son... Rafa y Johanna. Ganadores de esta noche como mejor interpretación. Los siguientes nombres que voy a mencionar tampoco están sentenciados. Y son ustedes. Marielos y Brian. Otra pareja que no está sentenciada es la pareja conformada por... Luz María y Henry. Quienes también se salvan de la sentencia son ustedes. ¡Victory y Carla! Nos quedan cuatro parejas. Un paso adelante, por favor. Un paso hacia adelante. La próxima es... Pareja que no está sentenciada. Que no está sentenciada. ¿Quiénes más se libran? No está sentenciada. Quiero invitar a que nos acompañe... María Fernando y Douglas. No están sentenciados. Pasan con sus compañeros. Un paso al frente nuevamente, por favor. Gracias. Tres parejas de diez. Tenemos que decir... La primera pareja sentenciada, Luciana. La primera pareja sentenciada de esta noche. Gala tres de Cantando por un Sueño. Pareja que tendrá que prepararse. Cuatro interpretaciones. Cuatro interpretaciones para la siguiente gala. Pareja sentenciada. Gerardo y Rebeca. Segunda semana consecutiva que van a sentencia. Nos quedan dos parejas. Hacia adelante las dos parejas. Ahí los tenemos. Entre ellos se encuentra la otra pareja sentenciada. La pareja que vamos a nombrar es la pareja que sí está sentenciada. Si escuchan su nombre, ustedes están sentenciados. Y la pareja que sí está sentenciada en esta noche, tercera gala, y que tendrá que tener doble esfuerzo porque tienen que hacer la dinámica del sábado y estar con nosotros en la cuarta gala. La pareja que sí está sentenciada es la pareja de Teddy y Gilberto. Están sentenciados. La pareja que no está sentenciada es la de Lorena y José. Lorena y José no están sentenciados. Invitamos a Teddy y Gilberto y a Gerardo y Rebeca a pasar al frente. Son las dos parejas sentenciadas y vamos a ver cómo quedaron las tablas de posiciones. Vamos a ver la primera tabla de posiciones. Es la que no tiene nuestro voto secreto. Daniela y Jonathan, Charlie y Kathy, Víctor y Carla, Rafael y Joana, Henry y Luz María, Marielos y Brian, María Fernanda y Douglas, Lorena y José, Teddy y Gilberto y Gerardo y Rebeca. Y vamos a ver la siguiente tabla en la cual ya aparece el voto secreto. Y las posiciones quedan de la siguiente manera. En la primera casilla, Daniela y Jonathan, le sigue Charlie y Kathy, Marielos y Brian, Rafa y Joana, Víctor y Carla, Henry y Luz María, María Fernanda y Douglas, Lorena y José, Teddy y Gilberto y Gerardo y Rebeca. Así ha quedado entonces esta noche nuestra tercera gala, Luciana, con sorpresas, sorpresas que tendremos la próxima semana en la gala número 4. ¿Por qué? Porque hay que apoyar. Hay que apoyar a esas dos parejas que se encuentran sentenciadas. ¿De qué manera? A partir de esta noche usted ya lo puede hacer a través del 6420. La clave. Gerardo. La clave son los nombres de los famosos. Gerardo 6420 y Teddy al 6420. A partir de este momento usted los puede mantener. Encantando por un sueño, El Salvador, Luciana. Recuerden amigos, toda la semana estamos esperando el apoyo para estas dos parejas. Hay dos sueños nuevamente en la cuerda floja. Un reto también que será esta preparación del show que van a tener que representar este próximo sábado los dos equipos. Vamos a ver qué es lo que sucede y quiénes se ganan los puntos extras. Y recuérdoles que antes del inicio de la gala número 4, el próximo domingo se hará el conteo del dinero que tanto el equipo amarillo como el equipo verde logren recaudar este próximo sábado. Y eso les dará un punto a quien más dinero haga en su evento. Será hasta el próximo domingo. Por supuesto y el día de mañana, El Relato. ¡Feliz noche! Para conquistar el escenario, Se logra con trabajo, Se logra con esfuerzo. Ganar porque sale de tu alma, Entregarte por... Ganar porque sale de tu alma, Entregarte por...